ahora todos están hablando de Pacheco Pacheco esto, Pacheco el otro acerca del plagio, acerca de las malas citas del garrotero Pacheco es el tema de hablar de tanto evangélicos como católicos a veces siento que los evangélicos lo están tirando debajo de las ruedas del under the bus, como se diría en inglés en este video yo quiero dar mis impresiones de todo esto que está pasando porque si se está hablando acerca de esto y mucha gente creo yo que saltó mucho, muy pronto en la carroza de Pacheco sin antes considerar que lo que está pasando, así que ahora voy a hablar yo acerca de esto Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, esto es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole a ustedes un video con respecto al tema de que está candente ahorita en las redes sociales por lo visto todos están haciendo videos y reacciones con respecto a Edgar Pacheco esto a mí me llama mucho la atención porque porque es algo que yo viví ese tiempo yo en lo personal viví y voy a hablar acerca de eso así que si usted está interesado en ver esto denme un like por favor si está en Facebook o está en YouTube denme un like, eso ayuda a que estos videos salgan también suscríbase al canal si no estás suscrito a YouTube si lo está viendo en YouTube suscríbase y también en Facebook estoy en vivo la gente está preguntando de otras cosas y no puedo yo estoy atendiendo a la gente y me estoy fijando de que de que Facebook lo está tirando ahora ya público este video así que qué bueno así que no todos pueden opinar todos pueden tener tener sus opiniones si quiere venir Vilena que bueno ya sabes estoy hablando de algo que mucha gente quiere que hable también de Saddleback de Saddleback de lo que pasó con los Bautistas del Sur voy a hablar acerca de eso después quizás eso ya es pleito entre Bautistas y entre Bautistas del Sur pero el tema de ahora es Pacheco y yo voy a hablar acerca de mi experiencia con Pacheco yo hace años no sé si hace 10 años hace mucho mucho tiempo no me acuerdo cuánto tiempo es que yo yo le olvidaba a Pacheco porque Pacheco él tiene mucho más labia como diría mi tío que yo tiene mucho más destreza de hablar porque él no sufre lo que yo sufro yo sufro de impedimento de tartamudez él no el hombre habla aún cuando no lo pongo rápido está como una metralleta cosa de que de que es una táctica también de debate por ejemplo Chapiro de Estados Unidos él hace lo mismo él llena de datos a su contrincante y su contrincante no puede responder a tanto dato entonces el contrincante queda como un tonto y eso es una forma de que eso es una forma de que sí pero esa no es la primera vez que pide disculpas de esto él es una forma no se le va a poder negar que tiene esa táctica ¿verdad? así que a mí no me interesa tanto eso el otro problema conmigo fue que yo hace años no me acuerdo si hace antes de 8 años quizás o 10 años atrás yo admiraba Pacheco bastante porque tenía esa estresa de hablar y todo eso y yo dije y yo puse algo que yo pensé que él había escrito y lo puse en mi blog en el antiguo blog y en el antiguo blog yo lo puse y yo dije yo dije ciertas cosas que que yo estaba admirado por Pacheco porque sí esa es la primera impresión que él da yo no lo niego la primera impresión que él da a los que no lo conocemos a los que no sabemos la trayectoria de él o el modo superante de él es de que él tiene esa tendencia y yo esperaba que ya se lo hubiera quitado porque eso es algo que como acabo de decir lo viene acarreando desde hace años yo puse el artículo que yo pensaba que él había escrito yo estaba admirado de ese artículo y puse esta la próxima generación era por Pacheco y va a tener un buen un buen impacto porque lo que lo que decía ese lo que decía esa esa publicación era era impactante era impactante era tremenda a las dos tres semanas me viene un email para decirme hermano usted lo han engañado y me mandaron el email donde la original publicación había sido puesta bueno yo aún en esos tiempos decía bueno quizás se le pasó quizás se le pasó no se fijó quizás lo leyó se estremeció tanto estaba tan excitado de que de que por último él lo puso así y bueno lo quité claro quité la publicación porque yo dije no esto es un plagio vea ok pero luego pasaron otras cosas otras cosas y otras cosas y como aquí dice despertad lo bueno lo bueno es que el tío pidió disculpas eso también pide disculpas y a veces no pide disculpas ese es el problema a veces pide disculpas a veces no y huir cronológicamente porque también tengo que hablar del problema de los católicos y los evangélicos apologistas porque si vieron la carátula ahí se ven unos cuantos que yo no les digo apologistas yo no les digo apologistas porque ninguno de ellos ha agarrado apología ni uno de ellos que yo sepa lo ha estudiado solo uno no el que lo ha estudiado de ahí ninguno de ellos yo creo que lo ha estudiado seriamente porque no se ve no se evidencia en su forma de argumentar en su forma de investigar hay veces que sus videos de respuestas aunque quizá no son tan garroteras pero están llenas de ironía y hacen que el contrincante diga lo que nunca han dicho ya que dice aquí es que ser una apologeta se requiere tiempo y estas personas son más youtubers que académicas y se han dedicado a hacer show eso si lo del infierno si ya voy a llegar ahí también porque yo aquí en este canal tienen un video del infierno y lo hice específicamente para responderle a Pacheco cuando él decía que en el concilio de Florencia se había dicho eso bueno en fin después pasaron problemas pasaron problemas y y me acuerdo que yo yo dejé de seguir a Pacheco y en esos tiempos aún Mario López antes que dijera de que todos los latinos éramos tontos y todo eso si se recuerdan de Mario López el buena persona pero yo no sé si se hizo pro Trump y se arruinó también pero en esos tiempos él Mario López me estaba pidiendo me decía cada rato Luis le tienes que responder a Pacheco Luis le tienes no tenemos que no tenemos que como se llama ahí está si es cierto me acuerdo que se burlaba de ti por tu color de piel él me pidió perdón de eso y también se burlaba porque como yo tengo sangre judía también se burlaba Pacheco a veces sacaba ciertas cosas antisemitas y mucha gente lo acusó a él de antisemita bueno y y bueno yo vi los videos empecé a verlo entonces yo me acuerdo que iba a la iglesia bueno eso fue antes primero me acuerdo que él empezó a decir que nosotros tenemos un mal concepto de la iglesia tenemos como se llama tenemos un errado concepto y que el infierno la creencia del infierno como nosotros la tenemos ahora la la tomaron del concilio de Florencia después y yo yo tengo un video donde yo detallo todo eso usted se va ponga Luis Jovell infierno o Hades y ahí le va a salir todo y voy a dar igual como le respondí en su tiempo también a Santiago Alarcón con respecto al purgatorio que si los judíos crean un purgatorio hay un lugar intermedio que tanto nosotros los cristianos como los todos creemos y eso es lo que pasa de que ahora oyendo ahí en la carátula donde donde estaba Enuel Néstor no no si Déstor Díaz y Salvador Barragán y el otro no me acuerdo como se llama hablaron cerca mencionaron el purgatorio y y nosotros no creemos en el purgatorio lo que nosotros creemos es el lugar intermedio y el lugar intermedio es entre el momento en que morimos y vamos a estar con el señor y regresamos ese es el lugar intermedio no es como se llama el purgatorio pero bueno empezaron a hablar de eso y yo dije no pero lo que están diciendo el lugar intermedio pero en fin y por qué se le dice el lugar intermedio porque nosotros vamos a vivir para siempre con el señor aquí en la tierra cuando regresamos a Jerusalén pero en fin entonces Pacheco empezó a arreglar muchas cosas centrales de la fe y yo tuve que hacer esa respuesta y eso me acarrió a mí ataque tras ataque tras ataque ataque contra como se llama contra mi persona o si ustedes se recuerdan aquí está Luis Huerta se puede recordar como Edgar Pacheco me atacaba se burlaba de mí como 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 dijo alguien aquí dice aquí dice Edgar tuvo un pasado oscuro lo sé pero evidencia algunas mejoras algunas pero para mí no son suficientes porque hay cosas que vos no sabes si ya no me aquí él también me atacaba por mi color y bueno en fin porque tenía sangre judía etcétera etcétera y y él dijo que él quería debatir conmigo yo le puedo ser sincero si él se lo dije no se lo dije sino que lo que lo que lo hizo que lo hizo saber yo se lo hice saber me acuerdo que lo iba yendo cerca de la iglesia íbamos y mi esposa me dijo mira te está llamando sí exacto aquí está Luis Huerta él se acuerda de esos tiempos fueron fueron tiempos bien turbios a mí se me atacaba y porque muchos jóvenes lo seguían un puño jóvenes lo siguieron y muchos de los jóvenes que lo siguieron se fueron al mundo con él eso es lo que pasa porque él enseñaba un evangelio más cool más dinámico que yo más joven que yo como les digo tiene más destreza de hablar y todo eso y yo me acuerdo que iba a una rotonda aquí en Australia tenemos rotonda ya no sé si en México los latinos tienen rotondas iba a una rotonda y me acuerdo que él le dije a mi esposa yo voy a yo no voy a debatir con Pacheco es lo que tiene es que se tiene que reconciliar con el Señor tiene que irse a sentar en iglesia pasar unos cinco años sin hacer nada aprendiendo la doctrina del Señor y entonces ahí quizás hablamos pero lo que pasó fue de que en eso y yo yo les dije y yo les dije me acuerdo cuando yo les dije yo no soy profeta ni hijo profeta les dije aquí está era como el tiliches teológico de hecho era su amigo bueno yo igual por esa etapa y muchos yo les dije Pacheco va a apostatar yo les decía yo les decía y nadie me cría porque todos todos piensan que yo siempre soy una persona que tiene celos que tú que tú estás mal miren les voy a decir a los que me han conocido aquí está Luis y otros cuantos Luis Huerta ustedes me conocen de años eso también Artur dijo gracias aquí a Claudio Artur y yo hemos crecido en la iglesia nosotros hemos visto esto y de venir y claro sí por eso le digo yo no soy profeta ni soy profeta pero Artur Perales y yo hemos crecido en la iglesia entonces hemos visto los síntomas vemos los síntomas es como el doctor si a alguien le duele algo a donde estuviste a tal cosa por eso estás enfermo entonces es lo mismo y dice aquí desde hace tiempo me di cuenta que difícilmente te equivocabas en tus desesperaciones al futuro de las personas hasta miedo eso sí muchos me han dicho eso que da miedo pero lo que pasa es esto de que no es porque no es porque yo sea tan sabio sino porque como vuelvo a repetir yo crecí en la iglesia yo ya vi esto yo he visto visto patrones y uno va aprendiendo eso entonces por último se fue se fue Pacheco y borró todo lo que las cosas que él había dicho que había hecho quitó los facebook todo 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 muy difícil y hay gente que yo he encontrado ya cosas ahora que que ha pasado todo esto del plagio y de de citas malas y todo eso que ha sido descubierto que yo lo descubrí antes yo lo descubrí el año pasado pero como y a ver si lo está viendo si lo está viendo Edgar yo no te quería perjudicar porque no hay para dónde no hay para qué bueno ya eso lo voy a decir ya cronológicamente luego todo lo voy a contar cronológicamente bueno y después empezó así como Santiago porque y también porque Santiago lo que dijo en su video es cierto hostigar hostigar atacar 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 me acuerdo que yo tengo encontré le encontré como se llama una una de los de los memes que me hizo a mí que pone un estiércol y ahí me pone mi cara y eso fue días antes de regresar a los caminos del señor como él dice y lo que pasó fue de que bueno yo 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 simplemente ignoro ustedes saben que hay gente que hace videos contra mí que yo no soy buen académico que bla 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 yo los ignoro yo los ignoro porque yo hice mi ahorita lo voy a hacer público lo que lo voy a decir yo hice mi metodología en Kerigma porque yo estoy en Kerigma también estoy agarrado unas clases porque necesito mejorar mi español y tomé bajo el doctor Zamora Jesús Zamora tomé métodos de investigación a nivel maestría ok y lo tomé y lo pasé tranquilo dicho sea de paso cuando también cuando Jesús estaba haciendo su doctorado yo le ayudaba en ciertas cosas o sea que yo ya sabía de esto me había había sido autodidacta pero quise hacerlo formalmente el año pasado lo volví a hacer con Michael Bird y gloria sea a Dios o sea que la nota más alta o sea que lo que diga X persona acerca de todo esto que si yo no soy un buen que yo no doy cuando yo no doy fuentes porque estoy yo no quiero pero si me preguntan yo se la puedo dar o sea lo que diga X persona si uno de los meros eruditos del mundo me dio la nota más alta de la clase por el trabajo que di a mi que no importa que uno un pelado youtuber me diga lo que me diga ¿me entienden? entonces por eso es que yo he bajado pelear con la gente no vale la pena no vale la pena prefiero ir lo que están arriba lo que dicen de mí o cómo consideran mi trabajo o mi aportación a personas de que en realidad no me pueden decir cobarde y todo es que mucha gente apela al ego al ego que me dijo cobarde voy a voy a cómo se llama a responder si vos pensás eso si sos feliz así pensando de mí pues sé feliz en tu ignorancia estás feliz está bueno o sea yo he tomado esa forma ¿y saben por qué? porque eso fue lo que me dijo que hiciera en T. Wright Michael Byrd John Barclay me dijo algo así y me lo ha dicho Alfonso Ropero también me dice que haga pasar que yo soy muy reaccionario entonces yo he tratado de controlarme y las personas que sí han aportado pero grandemente al pueblo al pueblo al pueblo angélico me dicen mejor reconcentrate lo que lo que he estado haciendo a veces a veces tengo mis decaídas no lo niego a veces agarro tema con Will o con MacArthur pero son temas importantes con el doctor pájaro sí pues sí sí claro pues si vivimos en la misma ciudad si él vive al otro lado de la ciudad Michael Byrd lo que aprendí es que hay que ser rigurosos en las citas eso me sirve hasta en la universidad obviamente claro ok entonces después Macheco empezó a salir en cultura teológica y me acuerdo que ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Do Day el que el luterano que fue primiteriano después fue luterano y y y Carlos Carlos se llama si no me equivoco el de cultura teológica edúcanos sí claro yo no estoy atacando aquí a nadie o sea yo no puedo yo no puedo dar mi opinión de algo ¿verdad? cosa tuya y vos dejá de gritar porque escribiendo ¿cómo se llama? en mayúsculas es equivalente a gritar en el mundo este Jorge Carrillo ok sí Jorge Carrillo Jorge yo le hice a Carlos yo no sé porque que me acuerdo mi hermano mi hermano se llama Carlos el que vive en Texas sí Jorge Carrillo Jorge Carrillo entonces le dieron y él llegaba a hablar y y yo estaba a mí me acuerdo que a mí me querían invitar a que hablara ahí y bueno nunca se dio pero sí Pacheco daba su forma de ver a mí lo que no me gustó fue cuando el de el de identidad luterana exacto ok de identidad luterana es Juan Carabajal exacto ah sí Juan Carabajal sí él no me quiere a mí yo no sé por qué él es luterano me detesta yo no sé yo no entiendo por qué y yo no sé capaz que le ha hablado algo feo a él o él me ha hablado pero me acuerdo que él aún cuando estaba yo con José Villalob me decía no te quieres le caes mal bueno yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo pero el punto es este de que yo decía Carlos Carrillo ahora bueno no que Jorge Carrillo pues dice aquí Edgar Pio 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 y quiso dar un presente para ser rigurosos en la posición inclusive no 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 es que bueno ya le voy a hasta que estuvo dispuesto a bajar el video a los católicos también se corregirían esto lo mismo pasó por eso ya voy a llegar ahí entonces vino vino Edgar y le decía Jorge y el otro y el otro porque porque no es porque no es Juan Carabajal el otro era uno que era sobrepeso que ahora ha bajado bastante peso él es el que estaba ahí él es el Vergoño parece que se llama Vergoño Vergoño disculpa si estoy haciendo mal tu nombre dice ya en la anterior dice aquí me da miedo los seguidores de Pacheco ya que en la vez anterior se llevó una parte de ellos al mundo y ahora que tienen más seguidores si lo agarran al diablo no es bueno restar otra más vea Jorge Carlos Carrillo aquí ah Jorge Carlos Carrillo por eso por eso es que ok dice esta tercera que tienen como referencia su gel si eso también exacto aquí está Gabriel aquí está yo te quería invitar después no se dio era para hablar del judaísmo del segundo templo sí aquí está ahí está Gabriel Burgueño aquí y yo mira mira Gabriel te están diciendo en vivo y en directo Javier Burgueño bueno pero ya saben entonces yo decía yo te voy a ser sincero Gabriel yo decía ¿por qué le dan cabida que él decía que él daba cosas para mí que no eran tan ortodoxas y todo eso pero en fin regresó a los caminos del señor regresó al camino del señor y yo me acuerdo que me escribió a mí a mí me escribió Pacheco me escribió y me pidió perdón por todo lo que él había hecho dicho de mí y y yo en realidad le dije que no yo le dije que no le dije hagamos un video juntos y él me dijo que no porque él acaba de regresar y y entonces yo me dijo que necesitaba unos días para 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 poner todos sus pensamientos en gordo y todo eso y bueno ok está bueno después hablamos entonces dije vamos a vamos a aclarar las cosas dentro de unos cuantos días pero a mí me pasó lo mismo que pasó con como se llama con con Santiago Alarcón Santiago Alarcón en el momento que él se declaró católico y voy a tomar un tiempo que a las cuatro horas ya estaba metido hablando con no sé quién y después hasta Cobre Carrillo estaba hablando bien rápido cosa que cada quien tiene derecho a serlo si quieren quizás quizás Edgar no se sentía no se sentía bien a hablar conmigo pero Edgar hizo lo mismo a las cuatro horas parece que estuve ahí con ustedes y cosas que está bien pero a mí eso no me cayó bien porque el primero me dijo que no que voy a tomar unos días no voy a hacer nada voy a estar volviendo a a a cómo se llama a asimilar todo esto y de repente pum entonces ahí a mí en lo personal a mí me cayó mal en lo personal me cayó mal porque me dijo una cosa y después salió con otra igual como digo Santiago Larconta me lo hizo ok bueno entonces nunca hablamos nunca dijimos nada nada y yo a mí me han dicho siempre y me han mandado los memes donde él se burla de mí yo le puedo hacer cero se burla de mí yo eso lo interpreto como carnada que se quiere que yo caiga de vuelta eso a volver a sí eso 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 nos pasa a todos aquí dice Gabriel burgueno dice Edgar es un buen hermano pero por momentos pierde la brújula ok entonces yo estoy dispuesto a aceptar eso pero qué pasó el año pasado y les voy a dar una fecha exacta les voy a dar una fecha exacta no voy a decir a quién se lo hizo porque no es como se llama porque no nunca me ha nunca me ha dicho esta persona que lo que lo haga pero sí le voy a dar la fecha exacta que pasó esto lo que les voy a decir hace tiempo ¿a dónde es esta cosa? ¿a dónde es esta cosa? vamos a ver lo voy a buscar hace el año pasado un profesor del 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 Seivi y vos estás ahí Daniel Daniel Betacourt del Seivi me mandó a decir que Pacheco lo había José Villalobos el que le puso este este cómo se llama sobrenombre cut and paste que le había mandado que lo había plagiado vamos a ver lo plagió en una cosa y este hermano le dijo mira le dije yo la prosperidad cristiana se llamaba el artículo y Pacheco lo agarró y lo puso como que si fuera de él en fin esto fue le voy a dar la fecha más o menos fue el 13 de agosto 2022 a las 7 y 10 pm me escribió entonces yo 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 ahí vi que no era había cambiado quizás hay cosas que uno tiene que cómo se llama yo creo que yo creo que cómo se llama aquí aquí mira en este caso el que habrá sido un instrumento para contestar la soberbia romana nadie había presentado tan firme documentación es que es el problema que esa documentación se ha encontrado que no es tan firme y por qué crees que yo puse ahí la foto de todos tenemos que bajarle tenemos que bajarle porque destruyeron a aquel lo hicieron lo hicieron trizas y nos ha dejado nosotros evangélicos mal nos ha dejado en una mala como se llama posición ok aquí está tú eres de bendición para mí para la familia pero también es de bendición para mí no me gusta tomar partido de estas cosas bueno yo no estoy pensando yo solo estoy comentando entonces de un profesor del CIV Edgar tomó el escrito le cambió unas cositas y el hermano le escribió joven como él yo creo que tienen la misma edad y este hermano también a mí me conoce yo lo conozco cuando él estaba haciendo su licenciatura y y me dice ¿qué hago? me dice le dije mira él no te va a pedir perdón lo que va a hacer es que escribíle decirle que y ahí él puso ahí que le ofrecía que él podía poner su artículo pero que pusiera el nombre de él lo que hizo Pacheco fue que lo borró y no le pidió perdón al hermano entonces a mí que yo he sido recipiente de del ¿cómo que dijo Santiago? del hastiamiento de Edgar a mí dije no cambiado pero bueno eso pasó hace tiempo primero tuve el artículo ese que les cuento yo después y otras cosas también y por eso es que como le digo no fue lo José le decía así pero Captain Pace le pusieron a ella así sí así fue Juan así fue ok entonces hay un patrón ahí ya que yo creo que yo creo que ahora que ha sido más público yo creo que Edgar si vas a ver esto si es que te van a contar también tenés que tenés que mejorarlo tenés que cambiarlo porque nos dejas a nosotros mal a nosotros evangélicos bueno porque supuestamente vos estás representando el ala evangélica bueno esa es una cosa y bueno eso como les dije agosto del año del año pasado y ahora pasa esto de vuelta Hugo Díaz dijo una cosa que a mí me que a mí me me hizo entender mucho a Hugo que él es ingeniero porque entonces yo empecé si no entendés estas clases de videos entonces no entendés que uno puede ser autoperspectivo delante de los y las cosas que pasan porque tenemos que ver la cosa aquí está la cosa se le escapó la tortuga pero hay cambios en ella hay que acompañarlo para mejorar lo que falta bueno sí en que escribes puedes coincidir con otro no 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 es lo que pasa yo creo que los que hemos hecho y vos ¿cómo se llama? Gabriel vos has hecho universidad y vos estás en una universidad bien avanzada los que hemos hecho universidad sabemos qué quiere decir plagio sabemos los parámetros del plagio y no podemos si hay mucho ego es que no es el ego el bueno sí puede ser que sea ego pero el problema es este de que no puedes saludar con sombrero ajeno los pensamientos o los conceptos de otra persona son de ellos es es ahora en este mundo que estamos viviendo en el siglo XXI es por pidad intelectual de vos no puedes estarse la robando tienes que decir esto lo saqué de este lado lo saqué de otro lado entonces Hugo Delgado sí Hugo Delgado ok ok está bien bueno entonces y ahora pasa esto y yo me acuerdo cuando yo empecé a verlos ahí en el trabajo compré más data al teléfono compré más data y entonces empecé a oírlos y sí aquel una metralleta total y yo decía bueno va a ganar porque da muchos datos o porque el otro ya no puede responder porque al dar muchos datos entonces la persona que está recibiendo los datos qué va a responder porque también ahí está su ego y también él trae una cosa que va a responder a mí a mí me lo hicieron una vez entonces yo dije bueno qué querés que te responda todo lo que me dijiste no quiero que me responda no dame un punto un punto que te voy a responder porque no te voy a responder ok ojalá y eso ojalá eso es lo que se espera pero se ha hecho y como he dicho aún aún como sean profesor de seminario se lo hicieron y por qué porque ustedes no saben de esto si ustedes no saben ahora lo van a saber en los seminarios hay programas bueno los compran ellos los seminarios y los profesores seminarios para ver si están plagiando los estudiantes o sea que por eso es que lo tienen que ver electrónicamente entonces lo pasan por eso lo pasan por el como se llama por el programa y van a ver si plagio o no porque hay parámetros por eso vuelvo a repetir hay parámetros para saber qué es plagio y qué no es plagio y también hay programas donde buscan rastrean lo que si alguien dice algo de de X cosa por ejemplo yo tengo un programa que rastrea se menciona mi nombre se menciona mi nombre y se menciona y hay ciertos parámetros que se mencionan esto esto y esto y esto que me avisen verdad a mí me parece que en Miami metieron a la cárcel a un Luis Jovel entonces alguien y en ese mismo día dijo alguien Luis Jovel es un es un es un es un delincuente y ahí salió de que puso Luis Jovel había entrado a la cárcel yo le dije sí pero ese es Luis Jovel de Miami no es Luis Jovel de Australia pero en fin pero por eso les digo existe todo esto y aquí dice exacto plagio eso es terrible te echan de la universidad eso y aquí dice alguien gente hay que tener autorística es todo él está contando su experiencia y aunque protestante ya hay que reconocer que la mayor crítica fue el cambio del sentido de algunas de sus citas dice aquí el reverendo Gabriel en vez de recordarle su pasado acompañarlo en su proceso el problema es este Giovanni que el pasado es el presente porque los problemas y los y los mismos síntomas que pasaron el pasado el plagio el no citar bien el copiar cosas lo sigue haciendo y eso es lo que pasa como decía David Diamond el pasado porque para Dios el pasado es el presente o lo que no me creo pero en este caso el pasado sigue siendo el presente los mismos problemas los mismos síntomas lo estamos viendo ahora si él va a agarrar una nueva una nueva una nueva forma de tratar su situación bueno sí mire pero para eso va a tomar tiempo para eso va a tomar tiempo y lo que los conocemos de antes los que lo conocemos de antes al menos mi persona yo no he visto el cambio yo no he visto el cambio de que que yo vea el cambio en Edgar Pacheco para Edgar no le no le afecta en lo absoluto porque él es un hombre hecho y derecho pero todos ustedes que no lo conocen porque ese día que Santiago y Hugo estaban haciendo su video estaban todos no no recordemos el pasado no recordemos el pasado y yo digo bueno vamos a ver y empezó Santiago a cantar su cosa y empezó el Hugo a decir y yo dije eso no ha pasado eso es presente lo mismo de antes de lo mismo ahora a veces uno tiene que experimentar ¿verdad? de lo que hizo en el pasado dice aquí bueno pero Luis ¿cómo a ti te sale la pelea cada tanto? ¿estarías de acuerdo en que te digan que no cambiaste nada por eso? creo que es lo que estás haciendo Pacheco que a ti te sale la pelea cada tanto no entiendo lo que estás diciendo ahí ¿estarías de acuerdo en que te digan que no cambiaste nada por eso? ¿en qué? ¿en qué? decime algo que yo he tenido que cambiar ¿verdad? decime algo apuntame algo ¿verdad? y claro ahora todos van a estar más cuidadosos como citan como dicen las cosas pero bueno pero en fin voy a terminar y voy a seguir con los comentarios vamos a estar todos aquí platicando un rato ha pasado esto y en el próximo segmento quiero hablar también de lo que de lo que ha creado los católicos romanos en el caso de debates hay menos precisión eso yo no creo Gabriel o quizás porque con el grupo que yo me muevo ¿verdad? decirle eso a William Lane Craig decirle eso a JP Moreland decirle eso a Pocopan que he hecho sea de paso como se llama familiar de un amigo mío el suegro entonces yo creo que para tener credibilidad hay que tener un poco de ser rígido ¿verdad? pero bueno eso es lo que pasa dice aquí imagínate Luis que para un debate académico hay meses de preparación y en YouTube debaten cuatro veces por semana exacto imposible ser riguroso a la manera que la academia exige o la manera que ahora los católicos están exigiendo y por eso ya voy a entrar a eso muy bueno que hiciste esa observación Gabriel bueno entonces esa ha sido mi historia con Edgar Pacheco una historia de amor comenzó porque yo lo admiraba eso fue hace años por eso digo todos los que ahora están diciendo ah olvidamos del pasado bueno porque ustedes no lo conocieron ahí en ese tiempo pero eso es que lo quiero olvidar yo sí lo conocí y yo sí fui el el ¿cómo se llama? el fui el blanco de sus ataques no solamente de él sino de su de su gente fue algo similar a lo que pasa o lo que pasó cuando Will Graham mandó a su a su a su gente atacarme aún a escribir a la iglesia aunque Edgar nunca hizo eso pero sí la gente atacaba 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 yo le decía él va a apostatar va a apostatar tengan cuidado tengan cuidado y no que tú eres un tal por cual bueno y pasó y bueno y si pasó yo tuve razón en ese sentido porque la gente aún no lo quería aceptar si él ha regresado ahora y ha regresado atacando a los católicos como dijo alguien ahí que qué bueno que ahora los ataques hay que callar aún eso es yo 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 tengo mis mis yo tengo mis ¿cómo diría? yo tengo mis yo no atago a todos los católicos más que todo ataco a los calvinistas ¿saben por qué? porque yo Bautista del Sur ahí crecí cuando la gente alguien me dice tú ah porque hablé de su gel ustedes saben ese video que tengo su gel acerca del apostolado los dones y todo eso y dice tú tienes que estudiar bien lo que creen los calvinistas ¿ah sí? le dije bueno yo estudié en Riley College que es uno de los seminarios más calvinistas del mundo y estudié también calvinismo en la Universidad de Ginebra la universidad que Calvino fundó así que decime vos dónde estudiaste y después hablamos pero vamos a entrar a la segunda parte vamos a ver más preguntas más comentarios y también quiero comentar lo que está pasando en el campo tanto católico con respecto a este debacle como también en el campo evangélico lo que están diciendo muchos y haciendo muchos bueno aquí aquí vamos a ver los dice hola cuánto tiempo sin verte en directo te echaba de menos si es que el directo a mí no me está gustando no me gusta porque tomo más tiempo si ustedes fijan mis videos han bajado de tiempo son una hora raramente voy más de una hora bro hay un programa mi docente me lo dijo hay como un año debemos de progresar bueno no si hay programas yo sé los nombres pero no me gusta verlos en cómo se llama en público plagio en el ámbito académico se paga con desistimación de carrera y prestigio en algunos casos cárcel exacto aún en el Saturn Baptist Seminary hay muchos de los que hay mucha gente en el también en inglés pero específicamente me voy a a decir acerca de los bautistas del sur en el en el cómo se llama en el en el curso de habla hispana se sufre mucho el plagio no sé por qué seamos latinos así eso piensan los gringos o por qué simplemente no nos gusta pensar y eso ahí es donde muchos topan y no solamente latinos hay muchos latinos que también hay gente que ha venido a River College que vienen de otros lados y plajean pues ellos pero en el lugar anterior me dijeron que nunca me decían nada bueno pero aquí sí entonces hay un hay un rigor y también aún hay un debate si los pastores podemos copiarnos o plagiar las predicas de otra gente creo que Pacheco fue prudente al no regresar al pastorado o tal vez no le permitieron regresar creo que necesito tanto tiempo para hacer lo que está haciendo bueno sí yo creo que hubiera regresado los caminos del señor y ahí eso es todo no necesita ser tan mediático como siempre un joven viviendo de chisme ah bueno ok este ya se fue como se llama te fuiste lo siento mucho pero pero como ya vas de buen nuevo te te vas porque yo no yo no te tocaron tú al becerro bueno quizás quizás tenía el becerro pero ya se fue ya está bloqueado baneado que se que se retira el tiempo y vuelva con fuerza tiene mucho talento y una elocuencia envidiable sí exacto eso eso sí yo le voy a hacer sinceros yo le dije a mi esposa yo no voy a meter a debatir con Pacheco ¿por qué? porque él tiene más más destreza de hablar o sea yo ahí tengo que usar o usaría otra otras otra de mis armas para debatir pero él tiene eso así que ¿quién se lo va a quitar? nadie pues eso es un don de Dios él ha nacido así ¿verdad? tengo que ir a desayunar luego me chuto la repetición bueno sí sí yo lo recomendé ¿te acordás? esto hace hace año yo lo recomendé porque yo lo diré yo después de leer lo que leí yo es bien tremendo yo veo las reacciones romanas evangélico destruye evangélico de esto no no necesariamente porque ya voy a empezar con los católicos también ya veo esto material en los canales de San Cosán y Santiago para atacar a Eka Pacheco darle beneficio a la duda yo te fijaste que mencioné también la actuación o el proceder de Santiago vea ok deja de hablar sí sí recuerdo que recomendaba y respetaba a Pacheco pero luego salió con sus versiones conocida a Pacheco por Joven ya ven o sea que los que no conocen los que no los que no vivieron esos tiempos eso citar foros eso es por eso espérense ya voy a llegar ahí ya voy a llegar ahí también y ya ya lo dije aún en el propio canal de Google he dejado comentarios ustedes no se fijan en nada de eso porque 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 solo se fijan yo bueno ahí sí se lo diría porque solo se fijan lo que Pacheco dice o hace y no lo que yo hago no le veo los comentarios veo que se desvía del hilo que estaba llevando solo léalos cuando ya termina bueno ya yo ya terminé de lo que tenía en debates en todo hay que haber precisión y no que eran falsedades dice creo que estamos acostumbrados a los cristianos a estos debates chapuceros como si fueran de verdad exacto ya voy a decir que el debate quiero llegar hasta abajo el que vive en la académica entiende la responsabilidad de hablar de alguna sotoformal dice dice veo los videos de Edgar y creo que debo ser veriano cada cinco minutos para ver si no hay desvíos y por el momento no ha fallado si se trata de dar defensa contra Santi y sus amigos pero eso es lo que se diría en inglés lo hanging fruit es bien fácil hacer eso parece curioso que antes de que algo suceda tú ya tienes el presentimiento de que suceda con Santiago antes de que comenzara la guerra y es cierto yo les dije también yo les dije y todo el problema comenzó cuando le dije cuánto él ganaba cuánto y antes de eso también y eso fue lo que lo terminó de enojar cuando yo descubrí cuánto gana y no está disponible a todo el mundo y yo le dije igual como también Wilson se ha quejado que yo pongo en ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa website? en en Social Blade no es exactamente pero sí da una buena idea de lo que están ganando y le dije a Will lo mismo que le dije a Santiago bueno pone como yo he puesto mis videos cuánto gano cuánto me da YouTube 120 dólares 130 a veces 140 al mes y yo lo vuelvo a repetir lo que hago yo lo voy ahorrando lo voy ahorrando y cada 3-4 meses le hago el servicio a mi carro así es como yo mantengo mi carro gracias a ustedes gracias por los likes así que yo mantengo mi carro pero ellos no ellos están ganando miles ellos están ganando miles entonces que digan cuál es el problema cuál es el miedo dice y aquí está aquí está dice lo con todo respeto dice Enrique Estrella por lo que veo en el fondo de este video es tu resentimiento con Pacheco no hermano bueno si vos ves eso yo no puedo yo no puedo arreglar tu forma de ver yo no puedo en realidad yo sé lo que yo siento y eso no es pero si vos lo ves eso lo siento por vos él dice lo de Sugel es neocalvinismo sí claro porque está el neocalvinismo que viene de Holanda y está el neocalvinismo que es el que Piper y todos ellos están muriendo y ese es otro video que les debo atacar a los romanos en la actualidad es una buena moneda exacto aquí está el punto de alcanzar a más seguidores el nivel de los apologistas protestantes en YouTube está por muy debajo imagínate que uno de los referentes uno de los referentes bueno y después el número yo dejé de calvinismo por tus videos ah gracias gracias Gabriel sí porque vos eres primiteriano me acuerdo vos eres primiteriano yo veo el que piensa en el obispo católico como Bishop Barron no lo he estudiado y no sé lo que está pasando el pastor Eduardo Gutiérrez exacto el pastor Eduardo Gutiérrez él es nestoriano nestoriano y se acuerdan cuando pasó todo ese problema con José Villalobos y todo eso y José me dijo otra vez una metralleta que está dando tanta información es nestoriano es que él cree una herejía condenada por todos los cristianos y lo que pasó fue de que José aunque y el luterano y José es uno de los luteranos que va a la a uno de las el sinodo más conservador de Estados Unidos y no pudo no pudo contraer ¿por qué? porque esa táctica de estar de la metralleta Burguenio te saliste del evangelio él ganó plagio dice solo citó mala fuente no es que esto es lo que ha hecho ahora Ariel vos no sabes las otras cosas vos no sabes lo que hizo el año pasado que hasta ahora lo estoy diciendo yo en público yo no he hecho nada yo no he hecho nada ¿qué si yo hubiera hecho esto? ¿qué si hubiera hecho esto yo el año pasado lo que dijo alguien alguien dijo que tengo resentimiento si yo tuviera resentimiento ¿cómo te llamas? vos como el que estaba allá arriba el que dijo eso Enrique Estrella si yo tuviera resentimiento yo hubiera agarrado uy miren tengo algo para tirarle a Pacheco ¡pum! y lo hubiera hecho no por eso te digo vos estás hablando de lo que vos estás pensando o sea dice lo más sano es que aconsejen a Pacheco al final de cuentas milita en este lado y nos conviene que sea buen referente tiene potencial y mucho solo en cuestión de acompañamiento de sus amigos yo ya que ratos yo tengo años así como dijo alguien años décadas quizás de haber hecho eso ya me quemé dos veces ¿verdad? esto de los debates entre católicos y protestantes morirá con los que decían que Pablo era calvinista MacArthur Sujel Walsh era reformado ¿es cierto? aquí dice aquí dice alguien dice te digo ¿cómo dijiste aquí? hay casi 100 personas denme like sí denme like dice aquí te digo Luis que cada vez que veo un video de Pacheco contra Santi y sus amigos debo estar cada 5 minutos viendo las citas como un vereano y como el momento he tenido mínimos fallos yo no sé qué cita estás viendo porque yo sí veo bastante fallos pero no son fallos garrafales yo y con esto voy a entrar ya entonces sigan comentando voy a ir no sé si el sistema del calvinismo sea sano aprender más de ello respecto a las diferentes denominaciones pero claro no tolerar las energías claro todo latino que se respete piratea exacto exacto porque creen que cuesta vender los libros y fíjense que los brasileños no son así los brasileños tienen una cultura de lectura mientras que los latinos no los latinos les gusta leer por eso piratean porque piratean y lo tienen el pdf guardado pero no van a comprar el libro pero tampoco van a comprar el libro porque yo he visto mucha gente que tiene ah yo tengo el pdf de esos grupos tienen bastantes pdf y uno empieza a hablar de ellos acerca de temas no entienden ni juta ok ahora que pasa con la reacción entonces de Santiago de Hugo y toda esta gente ok agarraron a como se llama a Edgar con las manos en la masa por decir así y ellos están también requiriendo en este caso Hugo por eso digo cuando dijo que era ingeniero ah entonces Hugo tiene poco más de como se llama tiene un grado que terminó tiene un grado para ese ingeniero no puede ser un diplomita tiene que ser un grado no sé si está trabajando de eso si fue ingeniero eso allá en como se llama allá en Colombia pero por eso es que yo veo como lo pone ahora como yo le pregunté a Barclay que como es que en el y acuérdense que John Barclay es el tiene la la catedra más alta de estudios bíblicos en el mundo la catedra de Durham de Durham allá en el Reino Unido Durham así es en inglés ese hombre es igual como Craig Keener humildes es humilde escenas anglicanos pero es humilde una persona tan humilde bueno en fin y él me contó antes de y él lo ha dicho también en otros videos en inglés que él perdió la fe cuando empezó a estudiar clásico porque él tuvo usted cree que Piñero lo mismo que estudió Piñero estudió Barclay y él perdió la fe pero él vio el ateísmo y dijo no esta no es la salida entonces él volvió a darle una nueva porque él había sido evangélico o anglicano desde que nació entonces volvió a ver y encontró la razón en el cristianismo de nuevo pero el punto es este de que yo le conté acerca de lo que Hugo lo citó y todo eso y dijo no 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 yo no quise decir eso lo que Hugo dijo no no y cuando yo vi el video donde Hugo atribuye a N.T. Wright y a Barclay y a otros evangélicos de su regreso al catolicismo romano yo hice un video por eso cuando ustedes dicen que ahorita le estoy tirando a Edgar ustedes no ven mi canal eso es lo que me están diciendo prácticamente ustedes no ven mi canal porque yo he hecho un video donde porque el otro era Jorge Ruiz un pastor primiteriano allá en España que él escribió en Alitea en el 2000 no me cuento no me acuerdo cuando 2000 algo cuando salió el libro el verdadero pensamiento de Pablo que está mal traducido si no se dice el libro se llama lo que Pablo en verdad dijo se llama en inglés pero por Clíe entonces la nueva perspectiva de Pablo y hay muchos errores también ahí y yo le he dicho a Alfonso Rupero que hay un error hay unas frases que no son como están en inglés pero el punto es este de que Benito XVI Ratzinger el mejor teólogo que ha creado la iglesia católica después de este lado de la segunda guerra mundial él no está de acuerdo con la nueva perspectiva de Pablo la curia romana no está de acuerdo con la nueva perspectiva de Pablo en cambio Jorge Ruiz hizo un como se llama su doctorado diciendo de que la recatolización del pensamiento protestante que Enti Rai nos iba a llevar a todos al catolicismo romano yo una vez dije eso es falso profeta falso profeta porque no pasó eso por Westminster se han ido mucho al romanismo que otra cosa pero ese es otro como se llama ese es otro por eso a mí me viene todos los meses que Shannity Today estoy al tanto de todo lo que está pasando bueno en fin yo hice un video respondiéndole a Hugo acerca de eso porque Hugo estaba diciendo de que Enti Rai le ayudó a regresar al catolicismo mientras que Ratzinger decía que no que él Ratzinger dijo que él y ahí está el video para que vean ahí está el video donde Ratzinger dice que él prefiere el luteranismo la posición del luteo que la de la nueva perfectiva de Pablo ¿por qué? porque la nueva perfectiva de Pablo causa que nos saltemos todos los padres de la iglesia a mucha gente le gusta eso a los padres de la iglesia les saltemos todas estas cosas sino que ir a la fuente a la mera fuente a la mera mata y también tenemos que estudiar lo que la otra gente pensó pero que pensaron los originales y como nosotros como protestantes queremos pensar lo que los recipientes originales pensaron con respecto al texto y lo que sigue es secundario entonces eso es lo que dijo pero para tanto para Ratzinger que es católico romano el papa y quizás también hasta luterano también Gabriel es muy importante lo que los demás piensan y estamos hablando de de nuevo el príncipe Pablo que es por anglicano anti-right metodista James Digidan otro luterano Sanders ¿qué más? esos son los tres los tres más grandes que estaban ya se murieron dos solo quedan anti-right y la nueva principal ya quedó ya quedó Michael Burke es anglicano fue bautista fue anglicano ya le digo que es un lapso bautista le digo siempre pero bueno en fin entonces Hugo crea el sentido él crea en sus videos el sentido de que de que gracias a estas personas gracias a los a los eruditos protestantes él regresa al catolicismo y mientras que su papa no está de acuerdo su papa no está de acuerdo con eso o oficialmente la iglesia católica romana al oír de que regresó gracias por la nueva prestigio de Pablo está loco no están de acuerdo no están de acuerdo entonces ahí yo le puse cosas a Hugo en su canal le dejé unas cuentas como se llama comentarios esto es una locura pero igualmente pasa con la iglesia emergente que ya no existe que eso fue hace como 10 15 años atrás la iglesia emergente era de era un movimiento y cuáles son los qué es lo que más usaban para sus estudios los libros de Antiride y Antiride decía bueno cómo pueden estar usando los libros de una persona que yo soy un un obispo en iglesia anglicana cuando estaba era obispo de de no me acuerdo si se si alguien ahí lo dice después en los comentarios cuando era obispo allá y y la y la iglesia emergente era totalmente contra contra el sistema entonces hay gente que agarra ideas raras ahora Santiago Santiago me acuerdo que yo empecé a discutir con él porque él decía de que en el judaísmo había un purgatorio una vez más aquellos que no me siguen a mí a menos que aquellos que ni saben lo que yo hago que solo ven cuando yo discuto con alguien y eso es la única vez que me vienen a ver pues ahí está un video donde yo le respondo desde el judaísmo del segundo templo lo que los judíos crean con respecto a un posible purgatorio dentro del judaísmo cosa que ahora sabemos que es un lugar intermedio ahí está el video vayan a verlo o sea que al decir que yo solo estoy tirando ahorita a a a a Pacheco por por las desviaciones que tuvo lo que sea y no ven mi canal las cosas que yo hago es lo mismo cuando viene la gente y dice solo habla de MacArthur son casi mil videos y solo y de MacArthur solo hay como como 18 18 18 videos pero para algunos solo hablo de MacArthur entonces yo no puedo arreglar la percepción que ustedes tienen porque ustedes no saben lo que están hablando están haciendo el mismo error que hacen los católicos el mismo error que hacen muchos evangélicos no yo primero alguien alguien me recomendó de esta hermana o esta mujer argentina que 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 dejó el calvinismo y que ahora ya no es calvinista ok está bueno porque creen que me iba a alegrar porque yo no soy yo no comparto el calvinismo el el neocalvinismo mejor dicho entonces ¿qué es lo que pasó? me mandaron esto hermano mira esto y esto unas cuantas personas pero ¿qué hice yo? me metí a la página de Facebook de esta persona vi lo que en realidad creía y me y me topo que cree en el aborto entonces yo dije no no está considerando popular entonces a eso me refiero yo si ustedes quieren saber lo que yo pienso vayan y toma tiempo a saberlo yo me tardé casi todo un día viendo todo esto ratito llegado otra vez pues regresaba bueno entonces eso es lo que está pasando del lado del lado y ahorita el personaje que siempre están diciendo de que es el mejor o es el más el más respetuoso es Guido Rojas y sí Guido es el más respetuoso a todos él se comporta bien he tenido mis diferencias le puedo decir ahorita también aún académicas porque a veces Guido recomienda libros y yo le digo pero eso es un libro viejo desfasado ¿qué estás recomendando? sí él es licenciado en en ciencias religiosas ok está bueno pero yo siento y esto lo hablé también con Enuela Enuela Hernández le dije yo siento de que del lado de tanto de Guido como también del lado evangélico se tienen que poner al día en la academia ¿qué es lo que está pasando? yo el día del domingo si Dios quiere voy a estar leyendo una revista especializada que me mandó Clíe la voy a estar leyendo le voy a leer a ustedes un capítulo de eso un artículo escrito por Raúl Saldívar acerca de la teología latinoamericana o sea ¿cómo es que los académicos lo que está pasando a nosotros? y a veces toda esta gente no aparece ahí la otra semana voy a estar también entrevistando al ¿cómo se llama? al decano de 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 los hispanos en Fuller Teológico Seminar y él ha escrito un libro acerca de la teología latinoamericana esta gente no está ahí entonces yo no sé está como yo no sé cómo se traduce esto en español está en el underbelly del evangelicalismo el underbelly todos aquellos que que creen que están haciendo están peleando están haciendo y creen que tienen influencia y en realidad no no porque los que están influenciando por último a largo plazo son otros bueno entonces Guido siempre he puesto siempre en sus videos pone yo tengo ahora lo está oyendo Guido tengo tantos cientos debates no eso no son debates y yo se lo he dicho a Guido y por eso lo puedo decir en público eso no son debates esos son conversatorios ¿por qué? porque un debate como Dios manda tiene que haber un moderador tiene que haber un jurado y tiene que haber un juez eso es lo que es un debate cuando están hablando ahí los youtubers son youtubers y también cuando él le dice apologista tal cosa él no es apologista él nunca ha estudiado ni una pizca de apología ¿por qué le dice? y Guido me dice bueno es que yo 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 ocupo eso porque ellos defienden lo que ellos defienden sí pero eso no es apologista un apologista tiene que saber filosofía lo que no le guste tiene que saber filosofía tiene que saber si hablar acerca de la destrucción tiene que hablar del griego tiene que saber cómo leer los manuscritos no leer cosas fuentes secundarias sino primarias por eso es que nos enseñan griego hebreo por eso es que tenemos que aprender todo eso lo que estamos viendo nosotros los que se llaman apologistas ahorita en cómo se llama en el mundo de aquí de youtube la mayoría son hermanos o católicos que son ellos también creen en Dios son cristianos que cómo se llama de que en realidad muchos de ellos no terminaron en la secundaria y cómo se echó de ver de eso por la estructura ahora estaba yo viendo a Anuel ahí en lo que puse ahí ahí estaban con otras personas y dijo una persona es que nosotros tenemos que aprender tanto los católicos como los evangélicos porque ya hay un tono más reconciliador que tenemos que ubicar los textos históricamente y todo eso y yo dije parece que Salvador Barragando dijo eso y yo dije ¿qué está diciendo? si eso ya lo eso lo vi el segundo año de teología yo ¿qué es lo que pasó el segundo año de teología? el primer año de teología uno tiene que hacer un ensayo de dos mil palabras al menos en mi caso una reseña de un libro y un documento bien leve bien leve un documento histórico solo leerlo y dar un reporte pero el segundo año cuando yo hice la reforma que la hice hice la reforma inglesa en seis meses y hice la reforma europea otro semestre y hice el anabaptismo otro semestre y hice la historia de la de la de la iglesia bautista otro semestre y parece que hice otra cosa como cinco semestres de historia tengo yo de historia de la iglesia ah hice la historia antigua con el doctor con Jesús Zamora otro semestre entonces cada vez a nosotros ya cuando ya segundo tercer y cuarto segundo tercer o cuarto nivel siempre notan que leamos algo en el caso de la reforma yo opté por estudiar la cautividad de la iglesia la cautividad babilónica de la iglesia entonces tuve que hacer un papel mil palabras y mil palabras no es casi nada para ustedes pero como les decía a mis estudiantes que he tenido tanto en el judío en el segundo templo como también en el uso histórico yo estoy cuando hacemos el máster a veces nos piden que resumamos una cosa de 30 páginas en 200 palabras en 200 palabras porque la cosa siempre es resumirlo en lo menos posible las palabras eso es todo lo que uno tiene que hacer entonces yo opté por eso entonces uno tiene que hacer un exégesis porque qué es lo que llevó a Lutero a escribir esto cuál fue el impacto qué eso fueron las fuentes que él tomó las influencias que tuvo qué es lo que políticamente estaba pasando que lo que económicamente estaba pasando también aquellos que son economistas etcétera 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 eso se aprende cuando o sea yo cuando digo eso yo parece que fue Salvador y me acuerdo de los nombres de él porque se llama igual un primo mío cuando dije eso pero eso todo aquello que es mucho teología y no solamente teología aquellos que han pasado la universidad sabemos eso ¿por qué vamos a estar pidiéndole simple y sencillamente el que está el que está ¿cómo se llama? falto de eso que se cae y que vaya tres cuatro años a estudiar eso es todo eso es todo no puedes no 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 ha sido asesorado por una persona que puede cuando dice la la iglesia antigua también con con Jesús Zamora lo mismo ahorita no me acuerdo qué padre iglesia agarré e hicimos una presentación etc etc eso se aprende cuando uno está estudiando autología no lo vas a aprender ahorita que ya tenés un canal de cinco mil siete mil personas y ya y puedes decir lo que quieras sin que nadie te esté chequeando cuando yo oigo todo eso cuando oigo la metodología y eso eso es todo la metodología uno dice bueno sabes de lo que estás hablando y por eso es que yo ya no estoy tanto peleando con la gente porque usted no sabe lo que estás hablando entonces bueno ok y vos qué se va a hacer quiere aprender no por qué porque porque tiene orgullo porque no tiene tiempo etc etc en cambio yo sí yo por eso les digo yo trabajo en un freezer yo estoy yendo puras cosas evangélicas vengo acá tres y media tres veinte duermo un rato me vuelvo a levantar a estudiar leer 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 todo esto toma tiempo pero en fin entonces eso eso son las cosas del lado tanto evangélico como como católico que Santiago Santiago él decía que era apologista y pusieron los videos que donde él dice que era apologista hasta estuvo con todos los apologistas y no pues ahora dice que eres un comunicador bueno entonces es comunicador antes de otra cosa yo le dije me acuerdo cerra el canal y desaparece o abrí otro canal ya abrí otro canal pero el rincón apologético lo tenía que haber cerrado hace tiempo porque él como decía en Núñez Hernández él sabe él se aprendió bien el cómo se llama el el argumento de William Craig que no es el único está Maylicona también está Anti-Wright y Anti-Wright supuestamente es el que tiene el mejor libro acerca de la resurrección de Jesús que lo venden en español pero es grueso y uno tiene que tener al menos siquiera Anti-Wright usualmente escribe un libro fácil para la gente y un libro para la academia y el libro de la academia siempre es mejor para verba está más documentado no toda la gente lo entiende porque Anti-Wright a uno que yo estoy tratando que lo traduzcan para el estudio del Nuevo Testamento las primeras 70 páginas es cómo estudiar la historia cómo estudiar y qué dice este filósofo qué dice este estudiador y todo eso bueno pero entonces aún dentro del mundo evangélico hay muchos que se han metido a esto porque son buenos comunicadores pero son puro humo ¿verdad? y y no dan la pauta y desgraciadamente en este caso a Edgar lo agarraron y los están haciendo trizas yo creo que puede aprender de esta situación que hay que se puede aprender todos podemos aprender de esta situación pero el problema es este de que mucha gente también de que de que cuál bueno del punto católico todos se han ido en contra de Edgar y están y están haciendo miren señor Pacheco a mí me cae mal que le están diciendo señor Pacheco y lo están deshaciendo a mí me cae mal en realidad cuando ocupan en español esa frase el señor tal cosa y lo están lo están lo están haciendo pedazos eso es una falsa forma de de respeto para mí pero en fin yo en inglés una vez que lo tratas por nombre por su nombre por eso es que aún a los que son doctores yo no los trato por porque aquí en Australia para decirles aquí en Australia a los profesors los que tienen doctorado y ya y tienen un profesor ya más alto más alto que el doctorado eh los tratamos por su nombre así que aquí es diferente pero el punto es este de que de que ojalá que que aprenda ahora el punto de vista del punto del punto de los latinos de los evangélicos yo creo que uno tiene que aceptar que digamos la persona que se puso la confianza que iba a ser el héroe el que iba a hablar de todo esto se ha fallado en algo y que ojalá ojalá que mejore ojalá que no lo va a hacer ojalá ojalá porque yo no como les dije aún cuando él supuestamente regresó a los camiones del señor el año pasado le hizo esto a este profesor de Seivi y y ahí hubiera escarmentado ahí hubiera escarmentado y como dijo ahí el que el que dijo que yo tengo resentimiento ahí hubiera aprovechado y le hubiera hecho trizas pero no porque yo no siento resentimiento haga lo que haga pero afecta como dicen afecta el underbelly del evangelicalismo latinoamericano a mí no me afecta pero sí veo que esto se da y se da bueno voy a entrar un rato más aquí a la a los a los comentarios Cristo me enseñó que por sus frutos los conoceré si yo ya como cristiano me arrepiento de mi pasado y en mi presente no lo demuestro dónde está mi arrepentimiento un abrazo Luis alguien más siente Edgar como en Santiago Alarcón de los protestantes es que Edgar dejó de creer Dios Santiago se cambió de iglesia de todo de todo entonces similares pero no son iguales yo que ese minuto estoy viendo y aún no entiendo de qué trata el video bueno entonces lo siento lo siento mucho por vos dice ¿qué opina acerca de la actitud de Santiago actualmente sospecha? a mí a mí lo que me lo que me lo que me topó de Santiago fue de que medio se hizo católico y se hizo mentiroso se hizo majavero se hizo todo lo malo que tenía yo no entiendo yo 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 mi experiencia como evangélico ha sido de que cuando alguien viene a los caminos del señor deja de decir mentiras deja de 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 chantajear deja de hacer todo eso con Santiago fue todo todo distinto todo 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 lo lo distinto él empezó a hacer lo que lo que lo que yo nunca creí que podía hacer la forma como él y a mí me cae mal el teatro que él hace está con Hugo y luego estás mostrando donde se equivocó Pacheco oh tienes otra wow esas 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 cosas a mí me caen mal y no digo la palabra porque la vez pasada todos me fueron en contra de mí porque son son ridiculeces es un teatro lo que se hace es otra cosa y eso es lo que le gusta a la gente pero eso le gusta al público eso le gusta al público por eso lo hace Luis tú dices que ya no criticas como antes pero cada pero cada tanto lo haces y claro estarías de acuerdo que te digan que no cambiaste para nada por eso sí y yo estoy contento como estoy creo que eso es lo que estás haciendo con Pacheco sí y cuál es el problema si yo estoy contento conmigo mismo yo no tengo un problema yo ya estoy viejo yo ya a mí ya no me por eso les digo cuando me dicen ah es un cobarde ah ya ok es un cobarde está bueno es un cobarde para vos ah que es un altivo ok está bueno para vos y a mí qué a mí no me dan de comer igual lo que yo diga o no diga a Pacheco no le da dinero dice Abraham el video de sacarle el cuero a Eike Pacheco no solamente eso sino que he estado sacándole también a todos los demás por eso Alfredo si vos crees que es eso mirá lo que están haciendo mirá lo que están haciendo de las cosas de emergencia que están haciendo muchos evangélicos por eso puse tanto a Hugo y a Santiago y también puse a los otros también protestantes todos están hablando acerca de que hay que que no hay que ser cartero que no hay que decir allá eso yo lo vengo diciendo desde hace años eso yo lo vengo diciendo dice tú que le aconsejas a seguir haciendo videos pero citando de forma correcta o que pida perdón y que se retire por un tiempo lo mismo que le dije hace años tiene que sentarse en una iglesia estar unos 5 años sentado oyendo creciendo como cristiano eso es lo que tiene que hacer dice los youtubers católicos no se someten a su papa claro ya se le ya le llamaron la atención a que dejen de hacer el circo que están haciendo sí pero sí eso es un gran problema para es un profete todo muy interesante lo que ha dicho aquí aquí te lo voy a cantar ya lo pasado ha pasado no me interesa soy feliz escrita por Juan Gabriel y cantada por José José Luis o como pretendas decirnos eso como te consideran soberbio y yo creo cuando dices que trabajas en ello para mejorar sí ni modo el problema es este de que yo no me dejo a Chico Palar dirían allá en México yo no me dejo a mí a mí en realidad ¿qué pensás vos de mí? a mí me importa más que piense mi hija que si le doy de comer me importa más eso o sea que yo tengo el problema es que muchos youtubers el ego es el que los hace hacer todo y eso es lo que ellos qué va a pensar a mí qué va a pensar de mí los que me siguen bueno el que me siga de verdad el que de verdad yo me aprecia me va a seguir sea lo como sea pero y me va a sugerir y yo la gente me escribe y yo yo hablo con gente aquí también yo digo ¿quién tiene razón? si dicen que soy soberbio bueno tengo que bajarle pero no tengo que ser también sumiso a lo que otra gente quiera que haga yo no puedo ser yo no puedo ser como ustedes quieren yo tengo que ser como mi esposa quiere como mis hijos quieren como mi iglesia me necesitan que ser ¿verdad? dice ¿viste que Edgar Pacheco reconoció que el nuevo movimiento del calvinismo no es calvinista sino nuevos calvinistas con otro personamiento? bueno yo no sé porque eso ya lo sabemos desde hace como 20-30 años así que eso por eso les digo ¿viste que Edgar Escobar reconoció que el nuevo movimiento del calvinista no es calvinista sino nuevos calvinistas eso ya lo sabemos desde hace desde el 2002 que Edgar Pacheco venga ahorita que Edgar Pacheco que Edgar Escobar venga ahorita a decir eso viniste muy tarde a la fiesta pero las correcciones de este tipo entre hermanos no deberían ser en privado primeramente y él rechaza esa corrección en privado recién debería ser en público no sé yo solo estoy opinando hay que saber ver los tiempos como dijo Jesús de manera práctica es lo que hace Jobel te agradezco mucho tu video me has ahorrado mucho basuro que a veces me mueve morbo claro a veces uno quiere ver Brian creo que está hasta justificado por la manera en que ellos citan mal a los referentes incluso me dio rabia cuando Delgado cita mal a Justo González exacto exacto Justo González no es católico ¿se acuerdan cuando hizo Santiago hago un video? no lo hizo él sino que lo hizo otro tipo que a saber quién es porque es una cuenta una cuenta anónima y él hizo un video donde que supuestamente Jesús Zamora que ha hasta dormido en la casa de Justo o sea que han sido bien 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 cercanos y dice y dice que nos quedamos nosotros cuando Justo dice de que una de las posibilidades de una de las interpretaciones de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis 12 de Apocalipsis 12 revelations puede ser María pero puede y ha sido así interpretado Justo no cree eso Justo es metodista así que pero pero Santiago pone como erudito y lo dejó boca abierta y y y hasta me hicieron burla a mí eso es eso es la falta de seriedad que tiene esta gente pero desgraciadamente no solamente Santiago sufre de eso también está el otro que también le gusta poner videos que le gusta poner videos le gusta poner como se llama gracias y pone pedacitos de videos y y hace como que si el contrincante está de acuerdo con lo que este personaje está diciendo y no es así mucho cinismo en las ediciones y todo eso le quita seriedad a la gente ese ser cartero también ser cartero que malo que de malo tenemos los bautistas que solo pasan peleando eso dice te desgastas porque te desgastas en responder yo no sé no sé lo que estás diciendo ahí eso es lo malo de que y ahí hay bastante bastante comentario ahorita voy a tratar lo más triste es cuando se enfrentan entre protestantes cuando los critican tienen que ser tienen que ser eternos yo no veo yo no veo ningún problema en eso yo no sé por qué nosotros no podemos criticar a nosotros mismos yo no sé por qué no si si no son garrafales Luis está bien por eso digo que son mínimas bueno para mí no tanto pero en concreto no sé que hizo Pacheco bueno ya eso ya se sabe eso eso toda la gente le anda haciendo videos así que hay muchos videos que pueden bueno usted es de bendición para mí también conocí a Pacheco por ti mil bendiciones saludos de Nueva York dice David dice no porque los romanos citan mal nosotros los debemos imitar por eso estamos llamados a la luz a marcar diferencia la mayoría de los que seguían a Watcher hace 11 años regresaron al mundo el legalismo marchita exacto esa es otra cosa ese es un problema y por eso mucha gente dice ah que como yo los luteranos ven a Watcher como el como un como un predicador de ley dice vi la cita de Pacheco pero no vio pero no vio la de Hugo yo ya ya dije acerca de eso cuando él mutiló a N.T. Wright a John Barclay a Dan y mutiló a otros también y le dejé yo las cosas ahí puestas así que tu crítica o tu observación no va conmigo Hugo descontextualiza mucho a Barclay N.T. Wright Alistair McGrath como mete todas palabras a Cheripica exacto eso es lo que hace él hace exactamente lo mismo y a mí que no me pida que yo vaya a hacer un video para responderle porque yo no le voy a hacer el video porque el propio Barclay me dije ahí puso la traducción abajo y él mismo vio así que eso lo ve si el propio doctor dice que usted no me está citando bien ya ya a mí que no me vengan con esas cosas dice hasta hoy te miro Dios primero no le tires a tus hermanos ah bueno no sé como N.T. Wright no volverá a un lugar que ni siquiera él pertenece en fin por eso dice que mal me entendiste lo que estoy diciendo es que fallas de Santi y de sus amigos al más citar a conveniencia les resta honestidad y a Edgar le beneficia para citar bien las citas dice pero viste la respuesta de Edgar donde muestra también las mismas malas citas a Hugo Díaz eso no lo he visto y seguro que lo van a seguir haciendo porque eso es un dime que te diré eso no va a terminar eso no va a terminar saludan a Luis a Luis sus videos son modificantes ¿por qué creen que yo no le respondía a ¿cómo se llama? a Winston porque yo sabía que eso es escarnada también está yo vi a Hugo y Hugo está tratando de humillar a Edgar eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo apelar al ego de Edgar entonces Edgar viene toma su tiempo va a hacer un video y le va a tirar de vuelta entonces Hugo va a ver también algunos errores de aquel y va a regresar con ese su video y así van a ser yo no tengo tiempo para hacer eso no tengo el tiempo ni la gana yo no tengo el tiempo ni la gana uno uno tiene que tomar la decisión este personaje dice que estoy equivocado en mi caso y yo sé que no le tengo que hacer caso no entonces si él quiere pensar y vivir y convencer gente que yo estoy equivocado él tiene todo su derecho yo no era así y Artus Perales se va a acordar si es que se estará viendo Artus Perales cuando yo eso fue ¿qué año? 1999 quizás yo miraba en Foro Cristiano cuando yo no sé si existe aún en Vida Eterna también se llamaba no, no no Foro Cristiano fue en otro foro no me acuerdo como se llama pero en un foro yo agarraba y mi esposa se acuerda yo agarraba un manojo de libros y empezaba a responderle a la gente con pruebas con todo miren yo gasté tiempo que no tuve con mis hijos gasté tiempo que no hice ensayos a la calidad que me los pedían ¿por qué? porque yo quería responderle a un don nadie que nunca lo iba a conocer ¿para qué? ya pasaron 20 mi vida tiene 28 años la mayor pasaron 25 años ya yo no volví a vivir esa gente entonces yo ahora que voy a cumplir 50 el otro mes yo así pienso si hubiera pensado en aquellos tiempos así ah ¿querés pensar así de mí? no, problema ya hubiera tenido mi doctorado ¿por qué le voy a dar yo tiempo a una persona que yo sé que no vale la pena que yo sé que está errada que yo sé que lo está haciendo con mala leche como dicen allá en España yo la vez pasada también me estaban criticando y me dijeron ¿va a responder? no, yo tengo que hacer un trabajo para el seminario es más importante uno tiene que saber las prioridades que uno tiene por años he tratado has tratado de enseñar y corregir a mucha gente en cuanto al plagio pero si no pasan por la universidad y si no se dejan enseñar seguirán en su error gracias Luis por tu aporte el criterio hispano Luis Rodríguez él ya está enrolado para ir a la universidad a Luis Rodríguez y lo voy a decir aquí Luis Luis Rodríguez no tenía su high school yo le dije anda estudia termina tu GDE allá en Estados Unidos a pura duro lo terminó después le dije anda estudia esta universidad ahí ya se enroló y Luis Rodríguez trabaja cuando la gente quiere hacer algo va a tomar su tiempo tanto tiempo y dinero pero si no pues de modo yo le dije yo le dije porque no lo ha dicho así en público que él quiere que la gente cambie le dije bueno muy difícil cambiar cuando hay un ingreso grande la gente no va a querer cambiar para qué voy a cambiar si me están entrando 12 mil dólares al mes por decir puras estupideces y la gente se la traga para qué voy a cambiar mucha gente no tiene amor por la verdad no tienen compromiso va muy difícil cambiar a mucha gente yo pensaba que Luis Joven solo criticaba a MacArthur porque eran evangélicos y estaba sesgado y ahora soy miembro e hice el curso de Jesús histórico con él y por hoy soy menos confesional uy te van a decir que te hice un mal ya Burguenio dijo que Gabriel dijo que por mi se dejó de ser calvinista son casi mil videos de puro contenido teológico estoy pagándome sus buenas maratones si dice que canal les recomendaría aparte del tuyo lo que pasa es esto de que yo solo oigo podcast casi si era Michael Bird Early Christianity yo tengo videos de los podcast que oigo yo voy a tener que hacer otro eso es lo que más oigo Twitter sigan a Twitter síganme en Twitter porque en Twitter yo repongo a la gente porque en Twitter están todos los saluditos así que ellos ponen algo ponen un artículo interesante ellos lo hacen retweet canales si hay bastante canales OnScript oigan OnScript pero es que es con inglés lo que yo oigo ok les estoy muy agradecido Luis ¿qué piensas del arriertado? del arriertado es lo máximo que Dios lo tenga en gloria el arriertado es de lo máximo dice lo peor es que Jesús Ferreira de Anticesta a Sacresanto lo peor es que Jesús yo no lo conozco eso siempre he sido un admirador de Pacheco que realmente me ha desilusionado su nueva postura anticatólica porque me es una negación implícita del metodismo sí eso es lo que yo también he pensado pero bueno cada quien va a ver si hay un día de discipulado creo que falta material para las iglesias locales sí pero pasa esto de que desde septiembre en adelante voy a terminar mi máster para el otro año y voy a hacer hasta menos videos creo pero Enuel reprendió a los involucrados en un live y Pacheco estaba ahí y tenía razón que al atacar buscadamente a los catos se convertían en garroteros por más que sean honestos al citar sí Enuel es uno de los que está dispuesto a que la gente cambie no sé cómo no sé si la gente va a cambiar dice creo que muchos llegamos a este canal pensando casos desfasados de Joel pero al tomarse el tiempo al oírlo uno llega a la conclusión que el contenido que produce es de mucha calidad y sí yo trato de hacer eso en honor de la verdad atacar a Pacheco de plejador es una exageración no no es una exageración porque están las pruebas están las pruebas yo aquí tengo un link pero no lo voy a dar porque aquí no es para estirar Pacheco lo tengo aquí en el teléfono porque como está en Windows todo aquí lo puedo abrir también aquí en la computadora pero para qué dice de hecho simplemente Pacheco usé mi divulga información en tiempo real cosa que no tiene que ser para las cosas que él está haciendo no tiene que ser y ojalá que no lo siga haciendo tiene que saber sociología también sí exacto uno tiene que saber sociología eso se aprende cuando uno está estudiando el Nuevo Testamento dice aquí Pacheco ha sido deshonesto intelectualmente y no puede justificarse dice las redes no son pecados en el tercer mundo eso solo se encuentra en los países desarrollados acá somos imputables sí el problema es este Gabriel que es en el tercer mundo por ejemplo Kerigma si ustedes van a comprar si ustedes tienen PDF de los libros de Kerigma primero ¿cómo creen que Jesús Escudero va a poder tener dinero para comprar los derechos de un libro? ¿y cómo creen que va a tener dinero para mandarlo a imprimir? para mí los PDF en Latinoamérica es pecado en todos lados pero pónganse eso en la mente por ejemplo yo este domingo no voy a salir a comer yo cuando salgo a comer usualmente gasto 150 dólares porque yo pago porque aunque mis hijos dos de mis hijos ya trabajan que están viviendo en mi casa también son mayores de 18 años pero yo pago porque soy el papá pero este domingo no lo voy a sacar ya les dije voy a ir a comprar un pedazo de carne y lo vamos a hacer aquí mi esposa no yo pero ¿qué va a pasar? porque ahora compré el diccionario de Jesús y sus cartas la segunda edición que vale 98 dólares y compré un libro de Nijay Gupta que también es uno de los editores de ese diccionario que es La crema de la crema ¿se acuerdan ustedes del diccionario que sacó Clie que Jesús y los evangelios pues ese es la Clie sacó la segunda edición de ese diccionario entonces yo he comprado la segunda compré esa edición en inglés ya la tengo no la tengo en español y ahora que salió la segunda edición de Jesús y sus cartas esa es la crema de la crema que hay en el mundo erudito no confesional o confesional lo que sea entonces yo necesito estar al día y cuesta dinero estar al día así trabaja este mundo se nota por la metodología de la investigación exacto ahí es de hecho Enuel y Jonathan Ramos son los más serios de ese grupo del resto todos son youtubers corroteros tanto católicos como gamangélicos sí exacto Will Graham creo que va a debatir con Sánchez Ávila ya viste no 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 sé no me he fijado porque en realidad yo estoy suscrito al canal de Will pero no 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 sé no me vienen las notificaciones y yo no sé qué pasa no estoy tanto al tanto de eso porque ahorita estoy en otras cosas yo estoy tratando de ver más el tiempo y qué van a debatir van a debatir los dones algo así Fernando Gabriel mismo le decía a un amigo a una ocasión que tuve ayer consualmente en resumen qué pasó con Edgar Pacheco el PDF sólo conocido por Luis Jovel y su artículo polémico contra la sola escritura sólo lo conocía por Luis Jovel y sus artículos no sé Pedro Díaz no sé quién yo lo dije todo eso ya lo dije en la primera parte así que ya en la segunda parte ya en la segunda parte ya no estoy hablando de eso el catolicismo que aparece en Facebook y YouTube no es catolicismo del catolicismo ni el concilio vaticano 12 es cierto dice no todos pueden estudiar cuatro años que pueden hacer los que quieren profundizar y no tienen tiempo fíjense que yo tengo aquí aquí en la iglesia aquí y es vive como un kilómetro y medio de aquí es parte de la iglesia él es casado con una australiana él es de la India pero creció en 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 pero es hindú o sea es hindú de raza tamo para para ser más exacto y me dijo ayer salimos a comer porque tienen niños pequeños entonces mis hijos les pedí que cuidaran a los niños y saliéramos a comer para que se vieran las dos parejas y aquí por aquí los invité yo a comer y comiendo él me dice que él quiere es tu etiología entonces yo le estoy recomendando como estamos en iglesia bautista y él no es no es australiano él es residente así que el gobierno le paga para que él estudie aquí pero puede estudiar por medio del Southwestern Teológico Seminario y mi amigo Carlos Chávez del Salvador él ya hizo él hizo en sus dos años terminó su su maestría y ahorita andamos en eso viendo donde puede entrar el doctorado no toma tanto tiempo y si usted es bautista los bautistas del sur en su seminario le cobran la mitad aunque esté fuera del país aunque no sea bautista del sur pero le cobran la mitad entonces hay forma de estudiar en lugares acreditados y lugares donde legítimamente se puede estudiar bien no es imposible que Erigma también es un lugar accesible bueno sí buen día Luis yo te aprecio hermano ya esto lo que pasó estoy mirando el live desde el principio de verdad sin pelea ya sí es cierto yo no aquí no hice una cosa para deshacer para descubrir no 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 sigues considerando a Santiago Apóstata dado que no se comporta ni como católico romano porque yo no sé lo que él cree ya porque vuelvo a repetir cuando aquel se hizo católico yo esperaba de que ok va a ser tranquilo va a y en eso si hay que decir que Pacheco tuvo una buena un buen arranque cuando regresó a los caminos del señor me pidió perdón me pidió que lo perdonara y no solamente a mí sino a bastante gente Santiago no Santiago se hizo pero bélico bélico en vez de que el amor de Cristo se fue a derramar en su corazón se puso a odiar a la gente y él dijo que su canal no iba a ser antiprotestante eso fue lo que lo hizo en 24 horas entonces yo creo que aún el catolicismo que él tiene no es como dijo aquí Luis que él es católico fue evangélico no es el catolicismo de que Luis al menos este Luis dice comporta con piedad y un mal ejemplo exacto ahí está dice yo soy músico pero por no por tocar más o menos una guitarra me voy a ofrecer para grabarle un disco a un artista por eso se necesita más preparación exacto exacto a Santiago no le monetizaban mucho entre el evangélico y fue donde mejor le fue y que iba a la ascensión por pasar por ese estante católico puede ser dice es triste hay bastantes cosas hay bastantes comentar aquí es triste el caso de Santiago y para quienes le dieron confianza hoy se la pasa insultando a quienes en un pasado le levantaron su canal y le dieron de comer por años no sabe qué trabajar no sabe qué es trabajar el man sí exacto eso es lo que pasó vemos que Pacheco se alejó del señor y hace poco volvió hace poco unos cuantos años ya así mismo estos apologistas por aprenderse más o menos un argumento no quiere decir que sean verdaderamente apologistas que puede defender verdaderamente la fe y eso es lo que eso es mi 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 yo no sé cómo decir eso en español con con Guido con Guido yo le digo ustedes no son apologistas ustedes son hermanos youtubers pero no son apologistas es que es como o miren se lo voy a decir así va a sonar feo pero entonces hay apologistas de primera división de segunda división de tercera división cuarta división porque un apologistas de primera división sería William Craig JP Bullen Mike Glicona quien más Howard Glass Howard Glass Howard Glass quien más hay unos que ahorita me estoy me estoy queriendo recordar bueno pero estos son la gente que son los apologistas de primera división pongamos hay apologistas de segunda división tercera división ¿qué división son? porque apologistas como nosotros lo entendemos como la iglesia lo ha entendido ninguno de los que están ahí son son hermanos que tienen un canal en cómo se llama en y como y como y como lo que pasó con lo que dijo Salvador Barragán tenemos que hacer esto que también nosotros tenemos si eso eso se espera de una persona que estudió es como que si yo voy al seminario y y un ejemplo que que dije de cómo se llama de cuando Guido una vez dio una una recomendación de una herramienta yo le dije Guido pero eso no sirve eso a nivel de licenciado como como él él es licenciado son otros a este nivel no nos sirve Strom parece que dijo algo o lo otro también el Vine Vine las palabras eso es lo más yo loco yo ocupo mouse que es ha sido la que ha reemplazado a Vine pero aún eso es bien bajo eso yo no lo puedo citar alguna cosa académica eso es para un hermano para un estudio o algo así aquí en la casa pero no para para irme para hacer eso entonces ahí está la cosa de que sabemos las herramientas que vamos a usar si no las conocemos entonces ese es otro problema ahí es donde a mí yo me doy cuenta si no sabes esta herramienta entonces estudiaste sos licenciado en X cosas pero si no sabes esta herramienta ¿qué te pasa? ¿verdad? entonces ahí es donde entra conflicto académico por decir así ¿verdad? en español Graham quiso debatir y no pudo con la astucia de Plasencias y claro yo eso hoy lo vi nadie más había descubierto a los romanos como el Pacheco no sé no sé tenés que reconocer que a José Luis Avendaño un teólogo chileno impresionante sí sí yo tengo el libro de él pues tengo el libro de él y desgraciadamente a él se le ha dicho mucha gente lo tiene de menos porque él hace el mismo reclame que reclamo mejor dicho que yo hago que si vas a hacer algo tenés que estudiar y tenés que dar tenés que dar el punto no puedes venir a decir ah yo tengo 130 debates y estoy eso eso en la academia no quiere decir nada nada absolutamente nada y aquellos que hemos estudiado todo eso filosofito eso no quiere decir nada ajá ok si puedes hacer slides hacer dispositivos porque yo le digo slides en inglés audio dispositivos como se dice no me acuerdo como se dice en español hacer todo eso cualquiera lo puede hacer un muchacho de 15 años lo puede hacer pero argumentar al nivel que se requiere no la verdad es otra cosa dice todo lo viene diciendo de años si hermano es cierto y solo disfruto y yo solo disfruto el cahuí este chileno ya voy a ir terminando entonces yo no lo he visto haciendo apologética contra la ICAR solo contra los calvinistas los quienes de enemigos porque no piensan como usted si vos no te has fijado como yo una vez más si no te has fijado que yo le he hecho apologética en contra de la iglesia católica simplemente no ves el canal eso es todo yo acepto yo acepto que he hecho más apologética en contra de los neocalvinistas que aún ellos ya están deshaciendo ya están muriendo todos los líderes pero también le he hecho en contra de la católica cosa que como eso no te interesa no lo ves entonces es cosa tuya yo no puedo hacer que veas todos los videos bueno Cristo para los friseos era soberbio entonces no hay forma de agarrar a nadie exacto exacto tiene algún video que contesta la pregunta de Saco Sampton sobre la interpretación de la Biblia no sé cuál sea la pregunta de él y y cómo se llama la interpretación de la Biblia bueno yo hice tanto hermenéutica como también hermenéutica filosófica así que no sé el problema de esta gente es el afán de ganar debate exacto es como un proof texting aplicado a todo exacto eso lo que es es que yo quiero ganar el debate bendiciones Luis crees que Pacheco fue hipócrita decir que uno de los que la ayudó en ese momento difícil de su vida fuiste tú no sé porque yo no sé si la ayudó o no yo no sé a qué momento él está diciendo esto dice Luis el patrón recurrente del catolicismo es mutilar citas históricas y patrísticas es que mira de esta gente sí los otros los verdaderos apologistas católicos que yo conozco no esa gente es cosa seria por decir por dar un ejemplo ¿por qué muchos evangélicos en España van a la universidad de San Damaso? no van a ir a la universidad de Santiago de Alarcón no van a ir a la universidad de Gido no van a la universidad de ¿cómo se llama? ¿quién más? de Betty Valenzuela no van a ir no van a ir a las universidades van a San Damaso San Damaso está de los mejores la nata de la nata por eso ¿de cuáles católicos me estás hablando? yo esa la gente que yo frecuento la gente que yo le mando e-mails le pregunto cosas no a toda esta otra gente es como lo que pasa en el mundo evangélico todos creen que MacArthur es lo máximo en la en la academia y el tipo no tiene un doctorado los dos doctorados que tiene son honorarios honoríficos él no tiene eso los libros que por eso es que nosotros sabemos que él no escribe los libros porque los libros cambian de de estilo el propio que fue vicedirector del seminario lo dijo él tiene él tiene la 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 tesis del máster de divinidades y pasó al máster de divinidades pero no era impresionante como los otros como los libros que tiene ahora y él nunca nunca lo va a escribir nada entonces aquellos que hemos pasado por la academia aquellos que hemos estudiado sabemos diferenciar eso entonces el catolicismo de verdad cuando uno está estudiando patrística tenemos que estudiar tanto los ortodoxos como los católicos de verdad no estos personajes que vemos que muchas veces con una disponibilidad sincera que ellos quieren proveer su fe pero muy limitada porque no han estudiado lo suficiente ¿qué opinas de Néstor Díaz? yo lo que puedo decir es de que yo no puedo ser como él porque él es como se llama aquí tengo la foto aquí tengo la foto y yo no yo no puedo vivir tanto como él él es teólogo filósofo político psicólogo historiador tiene cinco tiene cinco no sé si no sé si son cinco degrees y todo eso toma tres años quiere decir que para hacer todo eso él tiene que haber estudiado quince años sin parar no sé si lo ha hecho yo no sé eso es lo que él dice él yo solamente tengo una licenciatura un bachelor de theology y un grad dip y ahorita está mi maestría que el otro año la termino con una tesis eso es lo que tengo yo no yo en el mundo de la hispana parece que está esa tendencia de tener grado otra grado otra grado otra grado otra grado otra grado en el mundo de la hispana en el mundo de la inglesa digamos alguien tiene un bachelor master y PhD y ahí y llegan a ser lo máximo cada quien quiere promoverse si quizás a él le es bueno promoverse haciendo todo eso bueno porque lo aprovecha él pero yo no puedo decir y vuelvo al video de que vi ahora ellos están diciendo vamos a implementar y todo eso bueno es que eso cualquier egresado de teología sabe que lo tiene que hacer porque lo están diciendo hasta ahora entonces uno empieza a cuestionar pero bueno no sé eso es lo único que puedo decir que yo no yo no puedo yo no puedo yo no pude estudiar todas esas cosas yo no pude estudiar todas esas cosas porque porque a mí me han enseñado de otra forma mi papá como digo él fue el decano de la universidad de El Salvador de la de la ¿cómo se llama? de del departamento de Derecho pero él enseñó relaciones internacionales él fue el decano de eso y él no tiene un PhD él tiene su licenciatura y su y su maestría de una universidad brasileña y con eso él llegó a asesorar al presidente de El Salvador hasta la Casa Blanca él está ahí en la oficina oval el asesorado al presidente de Centroamérica etcétera etcétera y le voy a decir una cosa y por eso le ofrecieron hacer el embajador de El Salvador de las Naciones Unidas pero él dijo que no no ya no ya estoy ya está muy entrado en edad porque de ahí uno aprende de que hay gente que necesita reconocimiento yo no yo no bueno en fin la gente es diferente yo estoy hablando de mi papá ya está retirado tiene 80 años mi papá ya de él aprendo eso yo vea una persona muy influyente dentro de su campo bueno aquí porque yo creo que debería el video de respuesta Hugo es que eso va a ser un dime que te diré un dime que te diré Andrés entonces hacer contenido junto con Pacheco no nunca he considerado eso yo imagino Jesús perdiendo su tiempo en chisme y debates personales con los fariseos que triste si que triste las cosas que están pasando yo yo no te niego no te niego que es triste dice te coman aún así que así aquí estás no sé qué es eso aún así aquí estás ah ya ya está criticándome entonces este hombre yo no sé esta gente cristianos pagándose por dinero vamos estamos haciendo un favor a los incrédulos para que se conviertan vamos la gran comisión olvidada sí qué pasa Luis Jovell de la abundancia del corazón habla la boca de cristianos inteligentes cristian izquierdo cristian izquierdo qué pasa Luis Jovell de la abundancia del corazón no te entiendo lo que estás diciendo ahí que por por eso la pregunta Santiago si desde que te convertiste en católico mejoraste como persona o te hundiste o convertiste en alguien que nunca pensaste llegar a ser entonces cuál es el chiste no sé si Santiago anda aquí dejen su like dice aquí bueno otro otro rito sagrado del catolicismo y marca registrada es la plataforma digital es banear el público evangélico bueno sí también va saludos desde Costa Rica adelante así que qué pasó con el Checo eso eso lo dije al principio esto yo ya estoy solo con los comentarios ahorita Santiago está haciendo live en este momento dice aquí o sea decir que María fue asunta al cielo es una porquería no sé yo no sé quién es cristian izquierdo en realidad no me acuerdo quién sos no sé si te conozco o sea decir que María fue asunta al cielo es una porquería bueno eso es eso es algo que salió hasta los 1800 verdad y hasta los hasta los 1950 fue que que del todo se aceptó eso a mí no me no me quita ni me ni me afecta mi mi fe es como la cosa del turín que estuve hablando también ahora cómo se llama Guido estuve hablando acerca de eso de que Pacheco dio malas cosas yo estuve revisando Pacheco dijo muchas buenas cosas en este caso sí le doy bastante a Pacheco en la cosa de investigación y todas estas cosas depende qué es lo que uno tiene disponible y hay veces que uno tiene que reconocer que no todo tiene disponible eso es todo es todo yo estuve viendo lo que Pacheco decía este hombre de 1973 que fue en 1978 se equivocó cinco años pero lo que el hombre dijo lo dijo y lo que estaba leyendo es que aún el día de hoy Guido dejó como que toda la gente está ahí hay gente que aún piensa que no es algo real o sea que no es que todos los científicos están de acuerdo de digamos el Shroud Trin o la cosa esa de Trin Guido le dejó la impresión de que sí que tú estás de acuerdo yo leí que no pero bueno lo mismo con esto de la Asunción de María la mentira amigo eso de la Asunción bueno dice Jovell ¿por qué critican a alguien que defiende la verdad que tú crees? no creo no sé qué estás hablando en realidad yo no sé quién sos Christian yo no sé de dónde saliste yo no te conozco o no me acuerdo quién sos hermano que libro Wright me recomendaría para conocer su postura escatológica ese libro La Resurrección del Hijo de Dios es el mejor es el que está en español pero también y la versión fácil de ese libro es Sorprendido por la Esperanza ese es el otro esos son los dos yo llegué yo llegué aquí por Santiago Alarcón sí Santiago también me entrevistó dos veces y y era bien ameno Santiago si eso es lo que pasa que yo vi una degradación en Santiago ahí empecé yo también a quejarme se sintió un agravio como él se estaba degradando y le dije hey qué pasó y por último se enojó y sí y con razón yo creo que a él le gusta que otra persona que otra persona asuma cuánto dinero está haciendo desde su canal de YouTube pero yo creo que si él está poniendo cuánta gente está haciendo otra gente está haciendo dinero millones yo creo que él uno no está exento a que también lo investiguen acerca de eso dice Pacheco es un buen divulgador ojalá se prepare sí exacto eso sí yo eso sí eso 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 va con tiempo divulgador y después toma tiempo dice aquí hermano Luis un abrazo he aprendido harto de tu video gracias él me dice lamentablemente somos piratas por naturaleza vemos películas por internet pero trato de no leer libros en PDF no es fácil la verdad que quita comodidad pero es lo correcto exacto aquí dice solo por usted conocida diga Pacheco Jonathan Ramos lo criticó por un video que hizo contra la iglesia católica por los casos de abusos no entiendo pero sí es verdad sí Jonathan Ramos lo criticó por un video que hizo contra la iglesia católica en los publicados de abusos dice cuál gusta el seminario responde porque critica la verdad sobre la asunción que tú mismo crees yo no la asunción yo no creo que yo no creo que la que María fue asunción de lo que sea yo no creo en ese en ese dogma si vos lo crees bueno yo no soy católico yo no tengo por qué creerlos dejen like hermanos sí ya voy ya vamos terminando otra vez se puso bastante de aquí pero ya vamos más rápido en youtube se habla se habla inglesa hay católicos como Santi sí hay hay pero es que depende también de con quien uno se junte el mer yo casi no me junto con esto yo solo estoy observando pecho abrazo al cristianismo eclético sí eso sí también y bueno yo no no eso cuando él resuelve eso es lo que él dijo que él iba a ser más eclético yo no veo nada mal con eso pero hay que tener cuidado porque eso tiende a ser uno a perder una identidad también bueno ¿qué otra cosa puedes decir de Santiago? no sé me acuerdo cuando yo le pregunté qué cámara usaba yo terminé comprando la misma cámara por lo que a mí yo los hermanos me dieron para comprarla ¿para qué entré a estudiar años teología en un seminario? basta con bautizar cinco veces como Santiago para saber todo lo que teología exacto exacto dice evangelio más cool Gary Habermas ahí está ahí está Gary Habermas sí él tiene una buena defensa para apología sobre la la resurrección está mal criticando a quien defiende lo que tú mismo crees yo no bueno pero están diciendo que yo creo en la en la bueno bueno detenerme un minuto en esto en la academia están las revistas especializadas o los journals y en la academia se 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 critican unos a los otros y ahí se va haciendo la erudicción y el estudio vos estás diciendo está mal criticando a quien defiende lo que tú mismo crees ok tomemos la trinidad hay gente que ve la trinidad de una forma la gente la otra la ve económica otros la ven como si esta cosa flowing que 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 fluyente los dos creen la trinidad solo que lo creen de diferentes formas y uno critica al otro otro critica al otro yo no veo nada mal en eso en en la academia no se ve nada mal yo no sé por qué está esta cosa de miedo de criticar a la gente bueno lo de Santiago fue una estrategia él consiguió una base siendo evangélico ahora como para la cultura los derechos católicos utilizó el catolicismo para potenciar su canal sí eso también yo veo eso dice necesitamos apologistas o hermanos que hagan el trabajo tú estudiaste y no lo haces quien dice que no lo hago quien dice que no lo hago solo porque no hago quizás la apología al gusto tuyo pero mira lo que yo lo que yo explico mira las cosas que yo hago siempre estoy defendiendo la fe y estoy defendiendo la biblia pero el hecho de que yo no me vaya a poner con un católico a destazarnos el otro en fin si el catolicismo está en lo correcto entonces para qué nos salimos del dedicado el gapacheco sí bueno dice John es que el mínimo para enseñar es formarse primero exacto qué opinan las herramientas como logos toda herramienta es buena solo que el logo está creando problemas porque mucha gente no quiere aprender griego ni hebreo porque todo lo hace logos y eso es como como no tener herramientas para es como que si en casa de herrero cuchara de palo viene siendo eso seguimos con Christian que es inteligente pero no está haciendo cosas tan inteligentes Christian no sé Lujo Bel mírenme criticando a alguien que defiende lo que yo mismo creo por tener vistas o no mira si eso es lo que vos crees ¿tú qué voy a hacer? una vez más aquí está el ejemplo de lo que yo les venía diciendo que hay gente que le gusta tratar de de sacar el enojo de uno pica dicen en Chile mi esposa si me dicen sacar pica y todo eso si vos querés pensar eso Christian ¿tú qué voy a hacer? yo no te puedo ayudar a vos en eso dicen Edgar Pacheco ahora no es metodista y a la vez cristiano eclético no sé no sé siempre le pasas diciendo Guido y todos ellos que él es metodista yo no sé si será metodista aún todos los días los católicos sacan cosas contra el protestante y tú no las no las combates y vas a desacreditar un lugar de ofrecerte a hacer un trabajo con ellos si eso pensás una vez más yo ¿qué voy a hacer? si vos pensás eso si al enseñar ciertas cosas que yo estoy poniendo digamos el judío en el segundo templo el Jesús histórico y todo eso si vos pensás que eso no es defender de la fe cristiana lo siento por vos porque a mí eso es lo que hago Luis si hubieras hecho apologética contra laícar se había notado el impacto porque el pan bueno se vende solo sí pero esos pleitos tontos para mí esos pleitos tontos a mí yo no yo en realidad yo vieron dos personas que me ofrecieron eso que yo pudiera hacer apologética y cuando vieron los videos esos que hice como dije acerca de 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 Ratzinger hice otro también hice también un video donde yo digo que en Centroamérica está retrocediendo el catolicismo romano unos cuantos dijeron me ofrecieron miren hermano le podemos ayudar para que usted eso lo haga dice utiliza a tu siervo señor que siga hablando que nadie lo silencia disculpa Luis pero no me aguante joven está está bien que esos cristianos tengan tanto acercamiento a la fe católica el catolicismo romano o la fe católica porque la fe católica para mí sería la los yo soy bautista soy católico Lutero y y Calvino se consideran católicos los luteranos son católicos los anglicanos son católicos los metodistas o católicos romanos los que no somos creo que tiene que haber un más un más como se llama un más acercamiento ya te pareces a Percy bueno si vos crees que me parezco a Percy es cosa tuya pues si yo no te conozco no sé quién sos no sé no sé dónde venís lo que vos pensés o dejes de pensar de mí ni modo gracias por leer mi comentario bendiciones podrías mostrarnos el diccionario del que hablaste que te costó 90 dólares gracias vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a tener que abrir Amazon esta cosa aquí aquí se sirve vamos a ver recordado ¿cómo se llama? Dictionary vamos a ver aquí está no no Paul in his letters oh Paul in his letters no 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 otra vez in his letters aquí está voy a enseñar aquí porque eso eso va a venir eso no está aquí eso va a venir la otra semana ok estamos aquí entonces le vamos a poner compartir pantalla share screen vamos a ver si lo esta computadora como está más viejita no me gusta por eso la hago casi todo de adentro ahorita estoy aquí en la estoy en la sala y ya mi hija me dijo me vino a decir que la desperté ok aquí está vamos a ver cómo se ve vamos a poner quiero ver así más pequeño para que usted se pueda ver ahí está 93 dólares para aquí en Australia en Estados Unidos más barato ahí está el diccionario Paul in his letters está la crema de la crema ahí está miren es la nata la nata vean y ahí está la serie entonces si ustedes van a ir a esto ahí van a la serie ok entonces eso es lo que compré el que quiera comprar eso yo lo recomiendo es lo mejor de lo mejor ok vamos a ver aquí para que quitar esto stop screen ok dice pienso que hay que niveles de todo quizás Edgar no está a la altura de esos grandes pero para un público como nosotros les sirve quizás el nivel de ustedes no le entendamos los simples creyentes no 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 el problema es este de que de que le voy a decir esto árbol que crece torcido nunca su rama endereza si ustedes van a crecer con este conocimiento así tan incompleto y tan malogrado en el sentido por las deficiencias del que se lo está dando mal van a mal van a estar después así que eso es lo que pasa salud Jabel soy Claudio Salas admiro como presentas esto soy católico pero no me considero antiprotestante creo que son buenos en tu posición de temas bíblicos sí gracias gracias dice Kaleb dice tiene video de recomendar libros que se estudien en la académica para diferenciar entre tantas tiene video recomendados libros sí bueno tengo un puño mejor gracias se centra en un campo epistémico específico claro sí dice aquí Edgar no solo plagias y citó mal manipuló y dijo calificativos que el autor nunca dijo para envenenar el pozo sí sí dijo bastantes cosas feas pero también los católicos dicen cosas feas pero o sea se están teniendo que calmar ahora por lo que ha pasado con Papa no calvinismo es una playa de doloros de MacArthur sí desgraciadamente eso nos dice aquí o sea poner corruptos es la evidencia de tener una vida en Jesús o sea poner corruptos yo es que yo mira yo no sé mira Christian Izquierdo no sé si 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 querés venir si querés entrar yo te paso como se llama si querés entrar yo te paso y querés hablar yo no hay problema pues puedes venir aquí antes de dormir hermano te puedo hacer una pregunta distinta al tema exo capítulo 23 4 ahorita no tengo ahorita yo estoy lejos de donde están todos mis libros y tengo entendido que Néstor Díaz trabajó como maestro en una universidad angélica en la República Dominicana reconocida por el Estado entiendo que eso le da la oportunidad de estudiar quizás no sé en realidad no sé porque porque catolicismo tiene fuerza en los influencers evangélicos que luego se hacen católicos que clase de estrategia el problema es este de que el catolicismo en sí en ciertos evangélicos más que todo yo veo en los evangélicos latinos el catolicismo de verdad no el que están nuestros todos youtubers da una una presentación sólida del estudio bíblico y lo que y lo que vemos en Latinoamérica es muy pobre por ejemplo eso es lo que decía Anuel me voy yo a ver un día estamos hablando de libros pero me voy yo digamos a la Universidad de La Rioja o a San Damaso por ejemplo y veo los digamos los libros que ellos ponen para estudiar una clase digamos el Nuevo Testamento que dicho sea de paso hasta ponen el libro de Douglas Mook y Carson en sus libros ponen libros que están al día de cambio me voy a otros seminarios en Latinoamérica ponen a Archer y ponen gente que ya está aún es pasable pero pero ya todos estos libros ya ni ni los evangélicos en Ridley en los seminarios aquí en Australia no se usan esas cosas en cambio los católicos si están al día y esa es la cosa eso es lo que les atrae por último yo creo que eso seduce es cierto que uno dice wow esta gente está al día ¿qué pasa? pero uno tiene que saber que hasta el día libros para invertir bien ya que nos alcanza para todos libros y autores académicos en español sí el otro semestre voy a estar yo haciendo bastantes recomendaciones y también Clia me ha mandado bastante libros y voy a estar haciendo por eso les digo el próximo sábado el próximo sábado a las 11 de la mañana para mí voy a estar entrevistando al que es decano de la parte de habla hispana de Fuller Seminary que es Fuller Teológico Seminary es uno de los seminarios mejores del mundo evangélico mejores de lo que de lo que hay en el mundo evangélico así que eso es lo que voy a estar haciendo Pablo hermano ¿tiene algún exégesis de Romanos 9 sobre la predestinación si es en Cristo y para todos o solo para algunos si es que sale un poco del tema por ahí bueno no yo no tengo eso pero yo sigo yo soy de los que piensan que Pablo está hablando en Cristo es una es una como se llama es una predestinación corporal una vez más estás criticando lo que tú mismo crees yo no sé lo que yo no sé lo que vos estás diciendo y mira lo que estás diciendo soy justicia y verdad lo único que es justicia y verdad es Jesús ya te estás ya te estás tomando el lado de Cristo del plano ya te estoy dejando que hables pero pero ya esto que acabas de decir que soy justicia y verdad Dios mío ya te estás sos Jesús encarnado ¿qué onda? un error de algunos evangélicos es leer el libro de no preocupa esa moda no bueno pero fíjate de que fíjate Daniel Franco que los que mantuvimos ese libro fuimos nosotros los cristianos todos esos libros fueron desechados o fueron no tomados en cuenta dentro del judaísmo y digamos por ejemplo Josefo nosotros Josefo Filón y todos esos todos esos libros apócrifos nosotros fuimos los que los mantuvimos para decirte que Enoch es parte del canon de la iglesia etíope y y cóptica bueno yo estoy seguro que es etíope lo tienen el canon entonces para mí no es un error para mí es algo que uno tiene que leer ¿por qué? porque nos nos da a entender cómo ellos pensaban en aquellos tiempos pero claro pero hay que estar suficientemente maduro para leer esas cosas las de literatura saludos Julio Joel segunda vez que puedo ver el libro Dios lo bendiga llena de sabría gracias Sandra dice María nunca tuvo una ascensión claro eso ya lo sabemos ok dice aquí ¿en qué año date el libro Daniel? y algunos ateos dicen que es del siglo 2 algunos ateos yo digo yo digo que es del siglo 2 también yo no soy ateo ahí está un video en mi canal donde yo doy la fecha del libro Daniel ahí yo creo que ahí te vas a poder ver y no los ateos creen que los ateos no fueron los que creen eso fueron los cristianos yo no tomo cerveza no lo considero algo que da buen testimonio pero el alcohol no está mal según la palabra Dios exacto el pecado es emborracharse ¿cuáles son tus credenciales académicas? bueno ahí está ya dice aquí soy católico y pregunto después de de los apóstoles murieron ¿dónde quedó el mandato que Jesús que le dice así como el Padre me envió yo los envío a ustedes en las palabras de Dios en las escrituras y ahí quedó por eso lo escribieron por eso no solamente fue algo oral que se iba a perder para siempre los apóstoles sino que quedó en la escritura y eso se le aplica a cada a cada como se llama misodí y eso y eso es una parte de la teología católica también la visión de Dios entonces Luke dice Locke para algunos cristianos tóxicos dice para llamarte inteligente te falta muchísimo ya la agarraron contra él pero es cierto Luis una pregunta origen fue excomulgado fíjate que yo estoy yo me acuerdo que sí como tertuliano también lo excomulgaron pero esa te la debo porque como se llama porque orígenes era para sus escritos fueron condenados pero excomulgado no me acuerdo dice yo soy católico y también soy pecador te pregunto usted es pecador te lo devuelvo Gilberto la pregunta ¿quién es pecador? ¿quién es pecador? ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? yo no necesitas preguntarme a mí vamos a ver si vos sos católico si has leído la Biblia si siguen leccionarios en tu iglesia ahí está la respuesta ¿de qué año date el libro Daniel? porque ah bueno aquí ya lo dije haciendo lo mismo que criticas dice yo creo que minimizas a los apologistas católicos es impactante cuando una persona poco preparada ve los argumentos de José Plasencia y José Plasencia para mí te voy a decir para mí José Plasencia y también hubo hasta ese punto pero José Plasencia más porque él fue al Southern Baptist Seminary estuvo con China con alguien que yo he hablado también para mí José Plasencia ocupa el mismo método calvinista para argumentar ahora en el catolicismo que ocupan los neocalvinistas para mí simplemente cambiaron de bando pero siguen con la misma táctica ¿verdad? ok vas como súper teólogo jamás te he visto hacer apologista contra Icar si una es más el que dice que jamás nunca he dicho que he hecho apologética contra la iglesia católica si vos no ves esos videos no te puedo ayudar dice el trabajo más importante contra los apologistas de YouTube es preparar a los hermanos en las iglesias locales yo te doy un like Carlos Altamirano ese es un like mega like eso es lo que yo hago de mi iglesia por eso los miércoles tenemos aquí el estudio ojalá estuviera en el chat para demostrar su error no, no si él ha pedido perdón bueno que bueno hoy cristianos que creen que en la teoría de la evolución ellos creen que Jesús es un simio evolucionando sí bueno algunos creen que pero también algunos creen que que Dios trabaja por medio de la evolución también ¿cómo se llama eso? Intelligent Design ¿verdad? anotado para las próximas descripciones thank you brother for sure dice este Gilberto yo creo que soy católico o sea ya sos católico si ya lo sabemos o sea no necesitas decirme vuelta pregunto para usted la iglesia católica romana fundó fundó Constantino y la iglesia católica ¿quién la fundó? bueno yo no sé si sos católico estás diciendo que Constantino fundó la iglesia católica vea no sé lo que estás preguntando ahí tienes que ser más específico Enoch se puso de moda algunas iglesias evangélicas en Colombia ¿qué opinas? Enoch siempre ha estado con nosotros siempre se ha leído pero yo creo que será porque hay como se llama esa cosa de las israelitas y todo eso por eso que se ha puesto de moda yo no sé no sé creo que muchas personas hoy en día confunden los pleitos en YouTube y burlarse con hacer apología otro mega like otro mega like Dexter te mandaste Luis me aceptas una charla en mi canal después te digo el tema identidad luterana identidad luterana vos sos carvajalba ah yo no sé vos no me querés eso es lo que pasa ok y pregunto como se tiene la verdad a la luz de la bíblica que recopla el oficial soy católico mira si sos católico como te dije si sos católico no digas eso yo creo que antes te has metido aquí Luis permite que entre cristian izquierda a tu transmisión si vamos a ver cristian expresa mejor donde te entienden desde aquí Luis joven link de stringer ok voy a poner link de stringer ok lo voy a poner aquí en los comentarios ok y antes de eso voy a ir a traer el otro micrófono porque este micrófono aquí tengo un micrófono se me va a acabar la pila ok espérense un segundo y ya vengo porque quiero ir a cambiar tengo que ir hasta allá hasta allá a traer el micrófono ok vamos a ver vamos a ver esto aquí mando esto le voy a dar un tiempo más al que quiera entrar le voy a dar un ratito ok 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 Gracias. 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 Les voy a enseñar como es mi cosa, que esto es un road, y yo compré esto, esto es un metalito lo meto aquí ya está el metal y aquí está, este es otro pedacito que vale como 15 dólares un metalito y ahí está, entonces lo pongo aquí, cerca de mi corazón y ahí estoy hablando ya lo otro ya está poniéndose que ya no, que ya le estaba terminando la pila ok nadie ha entrado, así que dice aquí dice, recomienda los libros al día de las principales áreas teológicas siempre hago eso, siempre hago eso y por eso es que Clia también manda libros para que yo los recomiendo y todo eso, así demuestra que no es para nada inteligente ese Cristian bueno, yo no sé, Seminario Teológico Dallas, sí, DTS es buenísimo es bueno creo lo mismo en Cristo, dice sí, el canon etíope exacto Sócrates ese es un, ¿cómo es? es un Manolo porque no deja que entre el Vivian Cristo otro es un Manolo, dice monólogo bueno, sí este es mi canal yo puedo hacer lo que quiera Eduardo yo no sé por qué pero yo puse ya el link ahí y no entra nadie Cristian Izquierdo se la pasa escribiéndole a todo el mundo para debatir en Facebook y es defensor de Pacheco hizo en vivo para hacerlo así que por eso te está criticando ah, ya ¿qué piensas de Jorge Carrillo de Cultura Teológica? ah, esos buenos hermanos no tengo nada que traer dice ¿quién tiene autoridad de interpretar la Biblia si la libre interpretación trae divisiones como los 30.000 iglesias? de 30.000 iglesias eso fíjate y le puedo decir unas cosas hablando de Pacheco Pacheco también decía eso y hay un video donde yo hablo acerca de eso respondiendo a la Pacheco en los tiempos que Pacheco también agarró con eso mismo ese es un ¿cómo se llama? un mito un mito de que como dijo ahora también Anuel harta que siempre que si no digamos ahí está el video ¿cómo te llamas? Dardos al centro ahí está el video ahí está explicado ahí está dicho que es puro cuento eso y y si vos lo quieres repetir pues es cosa tuya yo no te puedo ayudar entonces las profecías de Anuel no son verdaderas no es que depende porque las profecías es literatura apocalíptica una cosa y ahí está la cosa Franklin esto es bien interesante esto es otra cosa de que vamos a vamos a ver entre la literatura apocalíptica y la literatura profética son dos cosas diferentes diferentes Daniel es lo más apocalíptico que podemos tener junto con Zacarías en parte de Zacarías y Isaías también hay literatura apocalíptica y literatura también profética una vez más le recomendaría que vieran el libro de que Kerigma ha sacado por John Collins él ahí explica bien John Collins es la autoridad mundial con respecto a eso así que eso eso como se llama eso es algo que no se enseña en las iglesias porque es bien bien difícil como el Midrash y el Pesher como interpretaban los judíos del segundo templo la Biblia y la literatura apocalíptica es no necesariamente es algo futuro sino que es algo cíclico es algo cíclico cosa que es para para al día de estos me estaba yo pensando yo hice apocalipsis en el seminario dije daré una clase de apocalipsis ¿qué piensan ustedes? lo de 30 mil iglesias es una pregunta es de la ignorancia exacto desgraciadamente bueno ahí dice cambiaron de bando pero no de modo super and como ese muchacho Alan Gómez en cada bando que estuvo quería estar en el punto supremo la verdad sí él siempre me criticaba a mí él siempre me criticó siempre habló cosas de mí que yo cuando él era cuando él era calvinista él sabía el calvinismo yo no cuando se hizo ortodoxo él sabía la ortodoxia yo no conozco la ortodoxia pero él la sabía y ahora que es católico ahora él sabe el catolicismo yo no o sea eso es desgraciadamente entonces se puede utilizar la misma táctica pero los argumentos más sólidos es que claro porque ya ya ha madurado más en eso así que ya lo Plasencia es más condescendiente él es más astuto él igual que Hugo si bueno dicen yo te quiero perro para mí perro es un insulto todo está bien fue solo un error ah ok bueno ahí me escribís ahí me escribís entonces ahí me escribís entonces ahí están las notas del video están como te puedes contactar conmigo quién eres tú para juzgar al criado ajeno si este se mantiene firme o cae es un asunto de su propio amo pero se mantendrá firme porque el señor es poderoso ahora ahora mantenerlo así bueno entonces entonces estás diciendo que Pablo se contradice en 1 Corintios capítulo 5 está hablando de un contexto que no tenemos el contexto que está hablando ahí no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahorita dice entra Juan porque te ve porque te ve como garotero garotero entra Juan dice dice queremos ver los superpoderes de Cristian bueno sí yo estoy dispuesto a ver aquí unos 15 minutos más pero si Cristian no entra no entra dardos del centro Jesucristo sabe quiénes son los suyos dice se movió el bendice meteo ahora Luis ¿dónde estás estudiando tu maestría? en Europa en Europa estoy estudiando sigue ¿para quién es la invitación? para el Cristian estaba haciendo también aquí en Ridley pero eso me va a tomar más tiempo y me va a tomar más dinero y esta vez mi familia gracias a mi mamá mi tía y mi papá pagaron para que estudie algo en español porque yo necesito mejorar mi español no, no entra Cristian no entra Cristian dice solo el magisterio católico tiene autoridad de interpretar la Biblia y lo hace de forma infalible no creo no creo porque porque entonces le quitamos la perspicacia a la palabra porque la Biblia nos habla a nosotros también el día de hoy seminario certificado en México ahorita Kerima ya está está dando maestrías en México así que esa sería una opción pero está dando una maestría en consejería pastoral ¿verdad? así que esa sería una 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 opción bueno ya llegué al final ya llegué al final de esta cosa este Cristian nunca apareció voy a poner de vuelta el link voy a esperar unos 5 minutos más alguna otra pregunta voy a buscar este libro de John Collins de que dije acerca de la de la literatura apocalíptica hay un librito de literatura apocalíptica de Leon Morris pero está en inglés son 100 páginas el de este de el de Collins Collins es de lo máximo Collins es de lo máximo voy a ver si lo encuentro en español de Apocalyptic Imagination ah la imaginación apocalíptica imaginación apocalíptica le voy a decir una cosa me acuerdo cuando 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 aquí está me acuerdo cuando este como se llama Gutiérrez dijo que los católicos no tienen nada de con respecto a la apocalíptica miren Collins es el mejor libro y es católico Collins es el mejor libro acerca de esto aquí está esta carisma la imaginación apocalíptica una introducción en la literatura apocalíptica judía la literatura apocalíptica es diferente a la literatura profética son dos géneros diferentes de hablar acerca del mundo acerca del mundo venidero o los acontecimientos que van a pasar es muy diferente ok entonces si ustedes quieren comprar esto ah pero aquí está el libro ok ese es el libro después pueden volver a ver el video y lo pueden miren estoy terminando recomendando libros como siempre sí aquí podría recomendar libros para empezar en si esos existen ya por eso pone en mi canal libros o unboxing o reseñas esas palabras y ahí te van a salir todos esos videos esos videos ya los he hecho yo cada cuántos años lo vuelvo a poner porque porque ahí salen segundas ediciones porque hay cosas nuevas que hay que hacer así que dice el dice el mejor libro para refutar el premio el hijo yo ocupo la biblia yo creo que el de 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 storm que también querigma lo 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 ha publicado así que en querigma está por sam storm si no me equivoco así miren que aquí son las 3 y algo así que ya mi cabeza ya está un poco cansada dice trebole que es católico también tiene muy buena literatura sí trebole eso es una es una autoridad en el mundo con respecto al canon olvídese ese hombre cosa seria y trebole por ejemplo yo mostré en un video si vamos a hablar de gente que está citando mal mostré un video como Néstor citó a trebole y trebole dice otra cosa con respecto a la fecha de 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 a se le escapó yo no sé entonces ahí está la cosa bueno para para recapitular entonces no se metió aquel venga tu reino de Storms, sí, exacto eso, venga tu reino de Storms ese es el libro, se lo voy a enseñar se lo voy a enseñar vamos a ver Amazon ¿dónde estoy aquí? ok, venga nuestro reino se han fijado que tengo el green skin ahora pero pero me doy cuenta que no tengo un que no me vino con para Storm, no me vino con Stan este green skin lo tengo de años y nunca lo había puesto ok, aquí está aquí está el libro lo voy a compartir y voy a compartir también el link, si ustedes lo pueden comprar de ahí de Amazon y con eso me van a ayudar a mí también así que ayuden a mí también por favor ah, no está disponible no está disponible el libro no está disponible, ya se acabó las A.O. Jenkins te reprendo aquí está este sería uno del mejor libro para estudiar de un punto de vista a milenialista ok venga tu reino de propuesta milenial le voy a decir a Jesús Escudero porque la vez pasada le dije que estaba ya no estaba disponible este libro y por lo visto no está aún así que le voy a decir le voy a mandar un mensaje ok como se llama me puedo unir a live Oliver Nigg vamos a ver ahí está el link yo no sé por qué no sé ahí está el link Oliver Nigg no te conozco vamos a ver quién es Oliver Nigg ahí está el streamer vamos a ver qué pasa evento por venir Dwight Pentecost él es de cómo se llama él es él es de Dallas o sea que él va a ser dispensacionalista pero sí bueno me acuerdo cuando yo era muchacho lo 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 recomendaban bastante que teníamos que leer a Pentecost tenía 15 años 16 años si yo a los 14 años me leía el libro de Spurgeon discúlsa a mis estudiantes uy ya en realidad un día esto me dije tengo que leerlo de vuelta para ponerme al día pero bueno no sé si se va a a unir este Oliver pero lo que le quería decir a estos es de que y Pacheco pidió perdón yo creo yo les creo a ustedes que lo ha hecho después voy a ver voy a ver el video dice que Oliver dice que no estás conectado dice digo ni tu connector no tenés tu micrófono ni tu ni tu no tenés tu micrófono ni tu ni tu cámara conectada dice aquí así que no te ahí yo te veo pero no estás conectado en nada vamos a ver si te puedes conectar tu micrófono dice si recuerda cuando era un niño de escasos 8 años en iglesia de la asamblea de Dios que le asistíamos leía mucho Dwight Pentecost sí 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 eso era entonces como Pacheco le voy a dar un poquito de la Luis hay masonería dice en la iglesia cristiana en general los masones aquí en Australia le gusta estar con los masones no le gusta irse a meter a las iglesias hubo una iglesia anglicana que yo conocí que un señor hablaba que él iba a la logia amazona pero estamos en un culto y después del culto estamos hablando y él nos estaba diciendo yo voy a la logia amazónica él lo ve más que todo como social pero el problema con las logias es de que uno tiene que jurar lealtad a la logia ¿verdad? y no necesariamente al señor la logia sobre todas las cosas Oliver si no pones tu si no pones tu cómo se llama tu tu micrófono y tu cámara no vas a poder salir porque eso es lo que no tienes no tienes conectado ni una de las dos cosas ok entonces para recapitular ojalá que Pacheco yo tuve una una muy mala experiencia con Pacheco yo tuve una una ya voy a contestar eso lo que me puse al lugar pero bueno pasó lo que yo dije que iba a pasar regresó no pudimos arreglar nunca nuestra licitación en sí yo lo tengo bloqueado yo lo tengo bloqueado a Pacheco eh tengo problemas con eso estoy en el móvil bueno un poquito más te voy a esperar pero usualmente el móvil ya automáticamente se hubiera hecho ah te saliste bueno ahí está el link no nos hemos oficialmente o como como se debe de reconciliar no vi que como se llama hablando de la casa mientras escucho el last bueno sí aquí lo que está diciendo pero bueno él regresó se juntó con gente que yo dije no no pastores me escribió de México diciendo miren me están juntando con estos personajes y le dije bueno no son de fiar para mí no son de fiar él dijo que era eclético eclético a veces bueno pero también depende de qué clase de eclitesismo vamos a practicar después él como dije el año pasado él plagió a una persona no le pidió perdón borró todo sí lo borró eso sí fue una cosa buena que hizo y en eso y en eso lo que pasó fue de que como quién dice como quién no 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 entiendo como quién Valeria de ahí volver volver a decir pero volver a preguntar preguntarme algo así más específico por favor empezó a hacer videos contra el catolicismo cosa de que yo creo que en Latinoamérica da hace que uno resalte ha resaltado en eso él tiene muy buena jerga puede hablar muy bien entonces no puede Oliver bueno no puede Oliver no puede Edite de los mexicanos recién como quién si ellos no me dan permiso de decir quién no te puedo decir ya no me acuerdo tampoco porque eso fue hace año y medio no te puedo decir sí fueron como cuatro cuatro gente que yo no conocía gente que yo no conocía así que no me va a estar acordado de quiénes son entonces él hizo eso se juntó con esa gente me decían que si era que qué opinaba yo decía bueno yo tengo yo siempre digo tengo un historial con él no no estamos nunca nunca arreglamos nuestra situación pero él tiene eso tiene un don de Dios yo creo que es de Dios lo que él puede hablar bien él que no hable como metralleta pero pero que puede hablar bien y que y el error que él hace de que ha tenido esa tendencia de antes de antes de plagiar de ocupar fuentes que no son y todo eso yo creo que que eso eso es arreglable eso se arregla eso se arregla bueno pero y ojalá que esto que haya pasado por eso quiero terminar el pensamiento se arregle con esto con esto que está pasando que se arregle cuál es el diccionario que si tú tú y el Vine el mejor que hay el mejor que hay es el diccionario yo lo he enseñado bastantes veces pero eso hay que saber griego para usarlo el otro una una opinión objetiva de página got questions por favor que son calvinistas ellos no son objetivos en lo absoluto got questions alguien me puso una una como se llama en el video de su gel alguien me puso las seis razones porque el secesionismo es vigente y todo eso todo lo que got questions dice todo ya se respondió por ejemplo cuando dice que ya no vieron ya no vieron más milagros después de 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 los apóstoles y vemos que San Agustín y yo se lo di en una charla que está también en mi canal son tres horas hice dos charlas una hora y media por otra hora y media primero di toda la charla del secesionismo donde comenzó con un judío comenzó otra cosa que con Néstor estamos en discusión porque Néstor él cree que hubieron cuatrocientos años de silencio y eso eso ya no se cree eso ya no se cree y eso más que todo yo como soy judío de descendencia cuando una persona empieza a argumentar eso yo siento siempre siento antisemitismo detrás de eso sabido o no y por qué digo esto porque usualmente se dice que en que en Maccabeos y Néstor ha leído todo eso en su cosa del canu y aquellos que hicieron conmigo el judío en el segundo templo lo vimos cuando los judíos vieron cuando los Maccabeos dijeron que eran los que eran como se llama cuando los Maccabeos la familia esa dijo de que no iba a haber que ellos iban a estar en el poder hasta que profeta hasta que un profeta se levantara lo hicieron porque ellos no iban a dejar que nadie les quitara el poder porque ellos no eran parte de Aarón eso todos los políticos estudiar los Maccabeos es como estudiar cualquier otro libro de la Biblia así lo veo yo ok mucha gente dice que no entonces hay que leer la exégesis hay que hacer exégesis a eso porque es que ellos decían eso los Maccabeos dijeron eso porque ellos sabían que ya no eran parte del linaje de Aarón y el parte del linaje de Aarón lo habían sacado hasta hicieron un templo ahí está ahí está todo en mi canal de YouTube está toda la clase de judismo de segundo templo son horas y horas y horas y horas bueno entonces ellos sabían de que no tenían derecho de estar en el sacerdocio y que pasó bueno políticamente dijeron bueno hasta que un verdadero profeta salga claro pero como ellos no iban a reconocer a nadie con profeta da la casualidad entonces esos son pronunciamientos políticos que hubieron ahí sí los macabeos siempre han estado siempre han estado en las Biblias protestantes hasta los 1800 hasta la segunda parte de los 1800 1880 y algo fue pero en fin entonces God Questions no toman a eso en cuenta ellos dicen de que de que Dios terminó con los apóstoles y ya no hubieron no hubieron más milagros y yo ahí en esa charla del secesionismo muestro como Thomas Kidd él hizo un libro y él documenta de cómo hasta los tiempos de San Agustín porque en el libro de MacArthur no sé quién lo escribió parece que Josh Bushy lo escribió el juego extraño él dice que San Agustín dijo que ya no había milagros en su vida pero al final de su vida San Agustín dice que no había milagros por la carnidad de la gente pero él creía que los milagros pasaban y él testificaba milagros todo eso está documentado todo eso está ahí entonces God Questions no toma nada eso en cuenta God Questions es bien sesgado súper sesgado así que yo para ver solo para ver qué dice pero yo no yo no pongo las manos al fuego por God Questions ni loco aquí está dice ¿cuál es el diccionario que sustituye al Vine? Mauns fue un diccionario que se llama Mauns espérate te lo voy a enseñar Mauns eh diccionario Bible Dictionary Expository Dictionary este es el que este es el que el que le reemplazó a a a y fue en el 2006 esto lo reemplazó a ¿cómo se llama? aquí está esto reemplazó a a vamos a ver aquí aquí el link aquí está el que reemplazó a Vine no lo ocupa a nadie ya o sea el mundo habla inglesa a Vine no no lo ocupa nadie ok vamos a ver por eso cuando alguien que es licenciado o algo así y recomienda a Vine lo que a mí me está diciendo es que tal persona no está al tanto de lo que está pasando en el mundo académico ahí está ah tengo que mover esta cosa Mauns complete esto no está en español así que esto no está en español así que se los muestro ahí pero pero esto no está en español Mauns complete expository dictionary for New Testament awards este es mejor ya está el día agarra agarra los manuscritos a los manuscritos de más de rollo del mal muerte todo eso ya lo lo tomo en cuenta y aquí está el link para aquellos que quieran comprarlo ahí está un link y así ayudarme ayúdenme ok ok un poquito más un poquito más vamos a ver aquí lo quito esto ahí está el link dice dice aquí Luis ahí en opinión no aquí está cuál es tu es tu teología tele teleológico acá médico favorito no entiendo lo cual aquí está cuál es el teólogo académico favorito tuyo bueno sería anti-right sería anti-right es el todo lo sabes que anti-right es el mi favorito ¿por qué la iglesia católica romana hace inculturaciones? porque inculturaciones ¿a qué te referís? porque ¿cómo se llama inculturaciones? eso es eso lo hacemos también nosotros los protestantes si es que estamos si es que entiendo lo que está diciendo Pacheco no lo conozco aquí hiciste también otra pregunta aquí arriba y no te la ¿por qué no haces videos desmontando los argumentos de Dante Santiago Alarcón y José Presencia porque sí los hago pero el hecho de que vos no te fijas que yo hago esos videos una vez más no es culpa mía ok cuál es el diccionario vamos a ver aquí aquí está eso de los 40 centros y el silencio está mandado a recoger Raúl Saldívar en el español ha hecho una excelencia de labor explica no y Néstor dijo que no que Saldívar está equivocado dijo Néstor aquí está causado yo quiero que Néstor dijo que Saldívar estaba desfasado dijo y bueno eso es lo que él dice pero pero en realidad hasta hasta George Atas esta cosa quiero que se mueva George Atas que enseña en Murty o Loyola College aquí en Australia en el próximo mes va a sacar un libro acerca de eso pero ya hay bastante libros acerca de eso recién no es nada desfasado esa es la después de los rollos de los muertos y lo que sabemos decir que hubieron 400 años de silencio que es una imposición que es la imposición de que quieren demostrar que el judaísmo es inferior al cristianismo eso es lo que pasó antisemitismo entonces que Jesús vino a enseñarnos una mejor religión que es el cristianismo eso salió de ellos y recordemos que también en Lucas sale que habitaba la profetisa Ana la profetisa y también Gisabermesh fue el primero que empezó a decir de que habían profetas durante el tiempo antes de Jesús Honey the Circle Maker Honey el que hace círculos ese libro existe en español Jesús el judío pero cuesta encontrarlo Jesús el judío y me acuerdo que MacDonald uno que uno que que contradice todo lo que Néstor dice prácticamente que es uno de los de los de las autoridades mundiales acerca del cano él oyéndolo hace como dos semanas yo hablando del cano él dice de que en 1973 el año que yo nací él cuando recibió ese libro Jesús es el judío quedó quedaron como atónitos porque Jesús era cristiano imagínense las las en 1973 aún en la academia había ese pensamiento reinando de que Jesús era cristiano no era judío y cuando Gisabermesh que fue padre católico pero que después se dio cuenta que era judío entonces dejó el judaísmo dejó el catolicismo y ser padre y se hizo judío el todo y se casó él él escribió ese libro y es uno de los y Gisabermesh es uno de los primeros que tradujo los rollos de la muerte entonces todo eso nosotros estamos en los hombros de gigantes nosotros estamos en los hombros de gigantes y por eso uno al saber toda esa teología histórica que en este caso me preguntan de Néstor siempre Néstor parece que no nos sabe nada de esto o o no se ha informado eso cada quien a mí ese es mi interés así que por eso es que yo sé esto en la de tener otro interés es informar de otra cosa entonces ese es lo que ahí es donde diferimos bastante acerca del canon por las cosas que yo sé dice aquí dice 400 años de silencio en qué forma yo nunca nunca había oído eso 400 años de cómo se llama de silencio es que desde que se murió el último Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo profetas pero pero dice aún Lucas dice que había Ana la profetiza eso los 400 años ok saludos desde Puerto Rico qué opinas del libro de Galatas de Entiruay hay un unboxing del libro de Galatas de Entiruay así que yo te recomiendo que lo veas aquí aquí en mi canal hay un unboxing así que ahí vas a ver más detalles acerca de eso y vas a contestar la pregunta del lugar sobre tu argumento contra el catolicismo ah sí cuál es mi argumento contra el catolicismo sí sobre qué yo no voy a argumentar en contra del catolicismo con respecto a la a la trinidad a la idea de Cristo a la resurrección cuál es el argumento esas preguntas esas preguntas son muy abiertas esas preguntas son muy ambiguas verdad eh eh una vez más la idea de estudiar es que uno va haciendo preguntas más eh más específicas Maccabeo estuvo en los primeros mil pues ya lo dije que sí José Pérez me preguntó hermano pero la recomienda 100% es de lo mejor bueno sí la eucaristía es un milagro todos los días Valeria la eucaristía es un milagro todos los días cómo es un milagro todos los días la eucaristía yo soy bautista así que nosotros seguimos a su englio que para nosotros es un memorial eso es todo lo que es porque Jesús dijo hacer esto me muere de mí aunque los los luteranos ponen énfasis eh que que como se llama que Jesús dijo también este es mi cuerpo a comer y este es mi sangre y nosotros eso cuando vas a hacer argumentos contra el ateísmo una vez más lugar todos esos están ya hechos hay como 20 videos de eso yo no sé yo a mí me queda mal cuando o sea lugar vos no ves mi canal ok entonces antes de preguntarme mejor poner Luis Jovell ateísmo o entrar a mi canal y buscar esas palabras lo que estás buscando y velo porque pues ya lo toqué ok cada quien cada día que nos despertamos es un milagro de todos los días amén tan cierto como el aire que respiró tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como cué le hablo ya no puedo ir eso ahorita el lugar el lugar de semana santa hizo un video al respecto de defender la resurrección sí exacto eso dice cuando harás frutos dignos de arrepentimiento de arrepentimiento de qué de qué Omar de qué crees que me tengo que arrepentir yo creo que todos los días yo digo Padre Nuestro que me en el cielo santificado sea tu nombre venganos tu reino de nosotros montar la tierra como en el cielo danos el pan de cada día perdón nuestros pecados así como perdón nuestros pecados así como otros perdonamos a los que nos ofenden ok entonces yo no sé de qué estás hablando vi los protestantes toda la traducción fueron por católicos la palabra de Dios no de católicos ni de protestantes no ahí yo creo que te equivocas porque desde la reforma desde la reforma Martín Lutero por ejemplo aunque él no traduje la primera biblia en alemán ahí habían otras traducciones pero sí fue la que la hizo la puso en el vernacular que los alemanes se pudiera entender hasta el día de hoy eso le influyó también Reina Valera y Casiodoro de Reina ya han influenciado como hablamos español más que todo en Latinoamérica a mí me llama la atención que en Latinoamérica hablamos más como Reina Valera que allá en España es una cosa que me he fijado siempre así que no después de la reforma también los protestantes y eso fue una cosa también que el protestantismo fue el que dijo que teníamos que regresar a los textos originales en vez de estar traduciendo la biblia al vernacular o sea del latín al francés o del latín al español no dijeron los reformadores tenemos que regresar a los textos bíblicos y Arásomo también era católico y estaba promoviendo eso y por último eso fue lo que pasó entonces no 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 es tan bueno lo que está diciendo no es tan histórico tal cual Sócrates todo lo que nos rodea es mermoso dice dice aquí Valeria te imaginas dormir es como estar muerto pero con la esperanza que nos despertamos el día siguiente dice yo sigo a Dante Santiago me encantan yo no lo sigo yo no lo sigo ninguno de ellos bueno veo sus videos para ver que están diciendo pero no necesariamente lo sigo enculturaciones es tomar creencias de pueblos tribales y convertirlos supuestamente en cristianas si eso eso es como se llama pues eso entonces creemos lo mismo nosotros hemos hecho mucho eso digamos el protestantismo también ha hecho eso más que todo si ves el protestantismo gringo también en yo yo tengo una una revista teológica que es del suplemento de los estudios pentecostales ellos hacen un libro cada dos años o cada año de como doscientas palabras doscientas páginas donde donde tocan un tema y yo tengo la versión en inglés o la versión en español no me acuerdo te estuviera aquí hasta allá al garage de vuelta pero con respecto a esto que tiene que ver con la inculturación con respecto a en Chile de como es que muchos chilenos evangélicos le hacen amandas a las personas donde mueren aquellos que son chilenos van a entender lo que estoy hablando así que si alguien si alguien muere digamos camino de aquí el próximo aquí a un kilómetro o dos kilómetros aquí no hay nada absolutamente nada hasta llegar a otro pueblo ahí andan los canguras y andan todas las cosas en la noche por eso que el día y el día están todos muertos por eso yo yo vivo en un área marginal como en la novela las orallas montenegro entonces yo como se llama como se llama lo que te iba a decir de como inculturizan el evangelio los evangélicos también hemos hecho lo mismo los protestantes hemos hecho lo mismo los católicos lo han hecho por más tiempo así que se nota más pero por el respecto a las amandas digamos que si yo voy si yo manejo de aquí a Bacos March de que estoy hablando y me muero en el medio camino y lo que es lo que hacen las amandas en Chile es que en el lugar donde yo morí van a poner flores van a poner van a ser amandas eso es lo que le dicen yo no sé por qué le dicen amandas yo no me acuerdo lo que leí pero entonces muchas de esas cosas las vemos nosotros y eso pero esa es la cosa esa es la diferencia tanto del cristianismo que el cristianismo nosotros no y también del calvinismo el calvinismo también ellos no nosotros cuando yo era calvinista cuando yo era un calvinista yo estoy en mi fase de calvinista lo que el calvinismo hace es de que gana la cultura para Cristo y se apropia esa cultura en cambio el islam no el islam enseña de que hay que destruir esa cultura y que se tiene que imponer una cultura árabe en un país asiático asiático del este como sería Indonesia que tienen que andar tapadas todas a pesar de que ahí no el sol no pega como pega en esa araba sondita sino lo que el problema ahí es la humedad y lo caliente entonces el cristianismo no es así entonces la iglesia católica lo hizo sí ha tenido sus cosas positivas sus cosas negativas igualmente el protestantismo sí ya no más Roma sí dice dice usted cree que sabemos mucho intermedio o lo poco sobre Jesús sabemos bastante sabemos uff que no sabemos de Jesús ahora después decía decía el ya finado Michael Heiser nosotros tenemos más información que Lutero y Calvino tuvieron disponibles aquí que tiene más información con logos y todo eso usted tiene mucha información sabemos más de Jesús más que más que más que en todo el tiempo que ha existido el cristianismo sabemos más de Jesús gracias al horror de los muertos o cironcas y muchas otras cosas hemos sabemos mucho dice vean cosas pero vean sus cosas pero en sus canales sí yo seguí a Dante y a Santi y ya salí de eso gracias a Dios dice bueno ya llegó un protestante fanático no sé de quién será Willy que van a decir porque a mí Jovel me cae bien quien me prohíbe verlo bueno sí es cierto Jovel es bautista puede estar acá los invitados son ustedes bueno sí dice aquí Willy Willy Guzmán no amigo solo que no me edifica las discusiones por quien tiene la disque de verdad prefiero educarme bueno dice el antisemitismo en muchos casos es una mordaza sí en muchos casos sí pero en mi caso es que a mí me han discriminado en la propia iglesia en la propia iglesia evangélica me han discriminado por ser judío cuando lo cuando lo cuando lo lo sufries en carne propia es otra cosa Omar cuando lo sufries en carne propia que tus propios hermanos de la iglesia te digan vos sos judío no podés estar aquí porque yo soy cristiano no vos sos judío andate cuando lo sufries en carne propia es otra cosa Valeria nadie dice ya voy terminando porque es unas tres y media Luis que opina del espíritu económico del concilio vaticano 2 a la luz del dispensacionalismo interesante la pregunta a la luz del dispensacionalismo porque porque estamos en la sexta dispensación supuestamente antes de entrar a la última del milenio y yo pienso más en Jesús cuando Jesús dice que tenemos que estar juntos por ejemplo yo no puedo tomar santa cena en una iglesia luterana porque no me la van a dar porque no creo en la presencia en la presencia real en los elementos no me la van a dar cuando y eso es lo que en T. Wright decía de que de que el problema en Galatas es de que de que quien iba a comer en la mesa ese era el problema ese era el berrinche quien tenía derecho a la mesa los que estaban circuncidados solo que no estaban circuncidados y lo mismo pasa ahora con nosotros nos negamos uno al otro las cosas que todos los cristianos hacemos porque todos los cristianos lo que hacemos es bautismo y aún ahí también tenemos nuestras diferencias el reformado piensa que Dios es el que está haciendo algo en el en el acto y también el católico por eso bautiza niños en cambio nosotros bautistas y el resto los otros cristianos creemos que no que es uno toma un paso de obediencia entonces nosotros no hemos complicado la vida no hemos complicado la vida entonces Jesús ora para que todos seamos todos los cristianos seamos uno y es bien difícil cuando nosotros decimos sí pero ustedes no son cristianos ¿qué es lo que es cristiano? yo me voy a un minimalismo y es criticado pero yo me voy a un minimalismo que yo creo que si que si confiesan el credo son cristianos yo tengo diferencias grandes con los que algunos que confiesan el credo y creen cosas raras como las como los milagros eucarísticos y cosas así porque eso es lo que estaba oyendo yo a Guido ahora de hablando pero eso no me da ni me quita eso no me da más salvación o me quita más salvación yo no entiendo en realidad y le voy a decir y con esto voy a terminar este punto mi hija ha sido evangélica toda la vida y una vez cuando pusimos el satélite mi esposa vio un un como se llama una novela mexicana y estaba una señora en una iglesia orándole a la virgencita y mi hija me dice en inglés porque le están orando a un toy a un como se llama a un muñeco a un juguete mi hija nunca había sido expuesta a eso entonces a mí mi papá nos crió con cristianos pero judíos también entonces nosotros yo detesto todo eso yo lo veo como idolatría yo veo de que esas cosas quitan la como se llama la la el enfoque de Cristo y para terminar para terminar esto es lo que estaba oyendo yo a Guido y Guido decía de que Guido está convencido de que la cosa la sábana de Turín es verdadera la sangre verdadera todo esto es verdadero ok yo en mi mente pensaba pero si el diablo va a ser también milagro pues para engañarnos los milagros del diablo también son de verdad que científicamente se han comprobado no quiere decir nada lo que lo que dice si es de Dios o no es de Dios es si apunta a Cristo si nos si nos lleva a a a un conocimiento más más profundo de Jesús cuando Guido dijo de que de que el shroud en inglés que la sábana de Turín es el quinto evangelio bueno ok está bueno pero pero no creo que yo no creo que los los creyentes hayan pensado alguna vez eso eso es algo eso por eso les digo que es lo que creyeron los del primer siglo y esa es la metodología que ocupo yo que es lo que creímos en el primer siglo ok y tengo que saber lo que creyeron los otros siglos pero primero que fue lo que creyeron en el primer siglo verdad a ver si ok aquí está hermanos los padres de la iglesia o en el segundo siglo se habla del pecado original pecado original más que todo fue San Agustín fue invención de él verdad así que pero eso es otra cosa gracias yo compré el libro de Roy Calatas ya compré yo lo tengo bueno ahora que hayas visto mi unboxing dice una pregunta seria es infalible el magisterio católico el único infalible es Jesús el único infalible es Jesús eso es lo único que el único verdadero el único perfecto es Jesús ah esto es lo que la Biblia no es perfecta no no estoy diciendo que la Biblia no es perfecta los manuscritos no son perfectos la palabra Biblia es perfecta que convierte el alma el testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo pero nosotros tenemos manuscritos que no son perfectos así que pero hay o algo algo la palabra encarnada eso es que veo puras videos contra evangélicos en lugar de que en contra de los argumentos ah ya ok bueno pero hay pero hay de esos videos también esto es alabanza católica y se les olvida eso es alabanza católica se les olvida ¿crees vos? una vez más también los católicos cantan lo que nosotros cantamos lo que se refiere a luz admirable sobre argumentos en contra de la de la trilla yo veo los argumentos católicos entre adoración y veneración me recuerda a los paganos con lactancio exacto estimado Javier usted ¿qué opina de Wolford Panenberg de Wolford que es un excelente teólogo Panenberg fue un excelente teólogo que lo tenga en gloria la asunción de María no es doctrinal tiene que serlo tiene que serlo 1800 años después si no está en la Biblia ¿para qué voy a empezar a ser? no es dogma y es cierto aquí aquí ya dijo no es dogma o es dogma no es dogma yo sepa que no es dogma lugar ves lo que tienes ves lo que tienes costumbre hay muchos videos muy interesantes o sea sí perdón es dogma yo me acuerdo que no pero bueno eso es algo que esas cosas a mí no me interesan porque para mí son irrelevantes actualmente se siente como que los católicos tienen tienen refutado oportunidades por lo menos en internet no bueno por eso te digo ¿quiénes son los que lees? dar dos al centro ¿quiénes son los que oís? no yo no yo no creo eso dice no estén importunando a Luis Jovel con sus preguntas él ya se tomó la molestia de beneficiarlos a todos ustedes con videos que ofrecen respuestas claro eso es lo malo pero quiero quiero terminar unos 4 o 5 minutos más sí hija en Latinoamérica la reina valera es lo que la cabecera del mundo evangélico lo digo siendo luterano pero sinceramente prefiero la nueva versión internacional esto más actualizada respecto a la crítica textual bueno ¿sabes de Uruguay? ¿recomiendo estudiar teología online en Kerigma? sí pues claro yo le he hecho bastante propaganda a Kerigma ya que en Uruguay no reconozco no conozco ningún instituto bueno sí Kerigma Kerigma dice Dizazro al centro tú has dicho se siente pero dice el señor no juzguéis según la apariencia bueno la doctrina está intrínsecamente vinculada al dogma para que para que este sea creído y aceptado Luis siempre sales al frente de cualquier persona que tenga cierto éxito es invariable a veces pienso que te mueve la envidia ok me mueve la envidia yo yo veo eso yo veo ese esa opinión la veo bien latina yo te voy a ser sincero porque en la ingles casi no se ve eso ¿qué éxito tiene Revisacarayas? yo fui el que salí en contra de eso ¿vea? al frente de cualquier persona que tenga éxito cierto éxito ok le hago esto a It.Roy a Barclay aquí en Masaheiser no no ellos tienen más éxito que toda esta gente o sea yo no entiendo o sea en sí en sí de verdad ¿cómo te llamas? Camilo yo no entiendo tu crítica o tu observación porque hay gente que tiene más éxito yo no me tiro en frente de ella ¿vea? o sea que son gente quizás que son de tu entorno ¿no? que para vos consideras que tienen éxito eso quizás pero para mí no yo no considero eso creo que no entendiste a mi comentario Tim Chintor bueno me voy a misa muchas gracias Luis no es tan amable bueno no hay problema dice los miembros de las iglesias por lo menos en Latinoamérica tratamos de pulirnos a través de la apología que hay en internet porque es lo más fácil y accesible que tenemos sí el problema es este de que como dije árbol que crece torcido nunca su rama endereza es el problema que muchos están haciendo dinero llamándose apologistas y no lo son ¿verdad? cierto Camilo es bombero si te hacen un recordatorio en lugar del incidente en Colombia es propio del catolicismo romano no me parece malo depende del contexto cultural claro eso es dice hay un video sobre ti que debieras responder el hijo de la académica sí ya hablé de eso ya también ya también comenté de eso de que de que el hijo académicamente serio yo que voy a hacer que Winston y este Prado te dejan muy mal ¿sabes qué? dos profesores de seminario en Estados Unidos y un director de un seminario en Estados Unidos uno de los más grandes del mundo puede decir vieron el video y me dijeron que está loco o sea que no tiene nada que ver vos decís que te deja muy mal ellos pueden decir lo que quieran yo no muerdo el anzuelo y lo que estoy diciendo es esto como lo dije anteriormente lo vuelvo a decir Camilo yo hice metodología de investigación en español bajo Jesús Zamora el doctor Jesús Zamora y después hice lo mismo en inglés porque bueno yo no puedo dar ese lujo lo hice en inglés con Michael Burke que es uno de los eruditos más grandes del mundo ahora que es amigo mío y si estas dos personas que más que todo Michael Burke en este caso que sería el más senior el más arriba que Jesús pero Jesús también es un excelente erudito de Roma de la Roma antigua si ellos piensan y en el caso de Burke me dio la nota más alta lo que piensa Prado lo que piensa Winston de mí ellos pueden vos decís que me dejan mal hay gente que enseña en seminario que tienen doctorado que dicen que es pura dominé que hacen burla eso es lo que le enojó a uno que es que es uno que enseña ya en Texas voy a decir en seminario que hablan mal que hasta me critican de cómo hablo entonces eso ya si me dejan mal por eso bueno sí lo acepto yo hablo mal yo tengo soy tartamudo así que qué es el hacer pero de que pero la gente de que ha de que ha visto el video y saben de lo que yo hago me dicen nada que ver entonces yo no voy a estar disfrutando mi tiempo en eso si ellos quieren pensar eso bueno si ellos si ellos trabajan con esa cosa si ellos son mejor que yo bueno está bien que ellos sean para qué voy a estar yo estoy seguro de lo que yo sé yo estoy seguro de mi trabajo yo estoy seguro de lo que yo soy así que bueno yo puedo hablar de alguna cosa y puedo decir cosas de Winston también o lo que sea pero para qué para hacer videos eso es todo eso es lo que quieren eso es lo que quieren hacer y después hicieron otro video porque yo no contesté porque es la gran cosa que contesté cuál es la necesidad y eso es lo que está hablando también Anuel que eso es lo que pasa con muchos apologetas pseudo apologetas de que necesitan yo no yo estoy seguro de lo que yo sé lo que yo he hecho lo que he estudiado el trabajo que he hecho y aquí está de vuelta para que todos los que tengan hay un video sobre ti que debería responder el trabajo académicamente serio profesor Prado responde lo que Prado diga lo que no diga a mí me vale porque lo que porque lo que dice Bird yo le pago dos mil quinientos dólares para que me asesore porque eso es lo que cuesta la clase y lo que dijo Jesús Zamora cuando yo hice la clase de metodología de investigación eso es lo que eso es lo que vale ¿verdad? y si ellos dicen que sí y Prado dice que no pues yo le aproveché su su opinión a Prado yo no voy a esperar mi tiempo ¿verdad? haciendo eso yo también el que creó el mundo moderno mucha gente piensa eso y eso es una eso es una cosa que ya sé de Bank que ya se demostró también el catolicismo hizo bastante dice también soy católica pero eso mucho tu canal gracias dice ¿por qué hace poco escuché a Piñero diciendo que no sabemos casi nada de Jesús? yo creo que sabemos bastante bueno y si él no sabe casi nada y por qué escribe tanto libro de Jesús y por qué escribe tan grandes cosas de Jesús pónganse a pensar en eso no sabemos nada de Jesús pero yo te voy a escribir un libro esos son puros cuentos ese es pura marketing no sabes mucho de Jesús pero si es que si lees mi libro vas a saber mucho sí, sí y no niego porque yo lo tengo los que hicieron el curso con Jesús el Jesús histórico saben de que yo compré los libros de Piñero también pero que sabe muy poco de Jesús el que diga eso yo bueno yo no sé por qué Piñero es eso algo negativo de Roma claro que no deja que los padres se casen por empezar y la veneración a las estatuas y todo eso dice falso judío la tría con el pueblo israel muchos para ellos exacto hay juda la tría dice lo que dice Néstor y él hace una diferencia en que la voz profética al estilo antiguo testamentario cesó pero la voz profética escritoral siguió en vigencia no sé en realidad al estilo antiguo testamentaria ellos no vieron ellos no vieron ese cambio ellos no vieron ese cambio porque Juan el Bautista es Elías recordemos ahí se quiebra todo eso Elías que iba a venir y aún Pablo habla acerca de apóstoles y profetas y cosas de ese estilo así que la voz profética escritural claro la voz habían profetas escriturales en el antiguo testamentario aquellos que se escribía y habían la escuela de los profetas que no tenemos nada de ellos o sea que esas son bien convenientes diferencias que se hacen pero bueno aquí está primera vez que veo a muchos aquí solo en Pacheco sí sabe comentario pero verdadero claro eso fue lo que creo que la gente vino a ver aquí dice que el primer protestante que escucho que dan ganas de escucharlo por las redes los demás hablan como los riñones que duele el oído escucharlos bueno gracias que libros recomiendas para leer que refuten al catolicismo libros específicos que personas escriben en contra del catolicismo Ron Rhodes él ha escrito Kerima ahorita acaba de sacar uno que se escribe en contra de los como se llama de los mormones y ese mismo que busquen en Kerima en Kerima la publicación Kerima Ron Rhodes se llama pero él también ha escrito un libro pero en inglés que habla acerca de lo mismo las diferencias que hay entre ellos entonces refutar el catolicismo no es cosa que yo que yo me lo estoy haciendo simplemente a mí lo que me interesa es que dice la Biblia y si lo que dice la Biblia refuta el catolicismo bueno ahí está pero yo no yo no soy de las personas que específicamente voy a leer un libro que va a refutar el catolicismo no yo lo que me interesa es estudiar la Biblia y si la Biblia refuta el catolicismo si la Biblia refuta al luteranismo si la Biblia refuta a los bautistas también la Biblia es la que manda no soy de esas personas que andan leyendo libros para refutar específicamente algo dice conoces algún instituto público en España las universidades en España está el Seivi ese es uno gracias gracias al hijo Bell dice aquí gracias al hijo Bell tengo un amigo que se hizo católico bueno como dicen en T-Roy se han pasado uno al otro y gracias a mí hay muchos que se han dejado de ser calvinistas hay muchos que son más pentecostales por mí católicos por convicción de todo hay en la viña del señor bueno Richard Bell ¿y qué? dice igual conozco el trabajo de Luis Joel desde hace años hay cosas que comparta como obra otras que no igual respeto su trabajo y este Rich Bell acepta un debate pacheco no sé cuál Rich Bell es Rich Bell amigo manipulaste las citas y no te retractaste con tu público sin contar que bloqueaste al Christian Rich Bell ¿quién es Rich Bell? no sé ¿quién se podía decir? Santiago Garzón eso parece bien dicho Joel ninguno de estos pseudo-apologistas pueden dar clases de judaísmo del segundo templo Luis aquí ya dijo que pacheco tiene un problema nadie va a estar perdiendo tiempo con una persona inmadura dice Luis no hagas caso en la iglesia se ataca a los judíos a los gays aunque lleven una vida recta y todo lo que se salga de cierto molde bueno sí bueno aquí dice así mismo Sócrates todos los seguidores de la secta pachaquillana se pueden darse cuenta del problema que tiene pacheco y se le siguen dando fuerza es el problema que sí que se pone no sé por qué se hace un gran seguimiento a aquel Antonio Piñera no me parece un gran historiador bueno sí pero los judíos de ciencias bíblicas en Hispanoamérica lo sobrevaloran mucho sí en Hispanoamérica lo sobrevaloran mucho no todos no toda la gente lo sobrevalora Luis no hagas caso en la iglesia se ataca bueno otra vez algo negativo del protestantismo que nos dividimos que nos dividimos eso es una como se llama es algo malo de lo que nosotros tenemos dice ok no son sacados de la iglesia pero si ven Cristo cambias con Jesús dicho pues católicos por convicción eso me gusta eres como el pastor Ángel García ese refuta a las otras Ángel García no me acuerdo quién es García Elías no murió fue llevado al cielo en un torbino mientras cargaba en un carro de fuego argumentar una reencarnación o una resurrección de Elías en Juan no tiene sentido sí claro pero ¿qué es lo que dice Jesús? que Elías iba a volver y volvió en cómo se llama en en cómo se llama en Juan el Bautista eso es la palabra de Jesús o sea el problema es con Jesús entonces ahora hablando de eso también Elías se le presentó al Señor en la transfiguración Elías Moisés y Elías estaban ahí los dos ¿verdad? que es otra cosa bien interesante ¿verdad? yo no estoy diciendo que como se llama yo no estoy diciendo que murió Elías yo no estoy diciendo que reencarnó Elías yo no sé dónde sacaste esto esto él es muy clara que el que se da esta designación es Juan el Bautista porque él vino en el espíritu y poder de Dios bien eso es lo que estoy diciendo yo no sé por qué estás vos negando eso o sea por qué estás negando algo que yo ni lo he dicho cierto me parece positivo esta tertulia muy autocrítica y por supuesto siempre para ser mejores cristianos y yo enseñé griego en Kerim hace tiempo no sé no sé quién está enseñando griego ahora hace años enseñé griego yo ahí y fue interesante porque una señora una mujer casada con un mexicano que el primer la primera lengua de él no era español ellos fueron los que sacaron la mejor nota o sea gente que tenía español por segunda lengua ellos sacaron buena nota de ahí ya no enseñé no he enseñado he enseñado por mi cuenta en mi canal aquellos que saben que he enseñado cosas así que eso es lo que he enseñado así que el plan es que un día en Kerim enseñe judaísmo el segundo templo eso es lo y en sí el currículum que hice lo hice a nivel licenciatura master nivel 3 4 algún recurso que refuta Carla de investigación en la historia es leyendo la historia leyendo la historia eso es todo ahí dice Carla también ocupa esto de las redes pone como duda como cuando ella dice de que una vez yo nunca ahí está nunca hice el video pero ahí está la ventana en la otra computadora donde ella dice de que Dios se arrepiente y que entonces Dios hace un video pequeño de que Dios se arrepiente y yo en internet está el recurso de como se llama de poder ver el hebreo y ahí el hebreo dice de que la palabra arrepentirse no es la mejor para ahí es cambiar de parecer pero no arrepentirse como nosotros arrepentimos o sea que esa es otra forma de la Biblia está limitada cuando se traduce a nuestro y aquellos que sabemos inglés y queremos a veces expresar y ustedes lo ven cuando yo estoy hablando a veces yo quiero expresarse otras cosas y no las sé como decir en español porque a veces no hay palabra en español es como justificación righteous and just son dos formas en inglés que se dice justo pero just es una da un concepto y righteous da otro concepto entonces en español solo tenemos unco una palabra que es justo entonces estamos limitados en eso ok entonces eso es lo que pasa a veces pero como cuando sabes eso cuando estudias formalmente claro lee las cosas que ella quiere aprender pero pero uno tiene que tener una lo mismo con estos pseudo apologetas que se dicen apologetas son youtubers lo mismo pasa con ellos ellos hablan un tema que lo han estudiado bien pero no ven las repercusiones en otros temas en otras ramas entonces porque no han sido enseñados de una forma integral que vamos a ver aquí porque yo quiero irme a dormir conoces el trabajo de Catholic Answers que opinan sobre su apologética si Catholic Answers si esa cosa antigua antigua de los 90 y todo eso si a veces a veces ponen buenas cosas pero cuando empiezan a refutar ya el protestantismo hay veces se van por otro lado empezaron bien yo creo que empezaron bien pero ahora ya se lo agarraron puros ideólogos eso es lo que está ahí Ángel García es un anglicano católico romano que se encarga en atacar a los protestantes Ángel García yo creo que lo conozco pero me suena el nombre dice aunque yo creo que sabemos más de Jesús que de la vida de Piñero de Piñero se sabe mucho pero Piñero no le gusta hablar de su vida así que al menos yo sea por forma de ver las cosas vas a tener muchos protestantes de enemigos no eso siempre ha sido eso siempre ha sido pero muchos protestantes latinos porque los latinos son los que usualmente son eso el odio del contorrecismo aquí en Australia no existe eso así que no hay problema que hasta ahora estás transmitiendo hermanos de seguro está en medio madrugada no aquí son las 4 ya van a las 4 de la mañana aquí está en medio madrugada allá en Australia aquí son las 4 de la mañana ¿qué opinas de John Walton? John Walton es un excelente erudito Sócrates siempre los tuvo el agua moja dice esos ex fundos son muy recasitrantes critican el cristianismo y caen en un fanatismo aún peor sí, exacto desgraciadamente a un alguien le hizo hace unas cuantas semanas le hizo la observación a Carla de que ella odia el cristianismo y eso es lo que yo veo yo veo que ella odia el cristianismo el problema es esto de que estas personas odian a una persona o a un ser que dicen que no existe pero yo no sé por qué lo odian porque si no existe dice a veces nos olvidamos que cada tema dentro de la teología está interconectado de una manera u otra exacto y eso por eso yo soy proponente de la teología bíblica de bíblico teology dice yo Ángel García en realidad no lo conozco no me acuerdo quién es bueno mis hermanos entonces voy a terminar voy a tomar un poquito de agua recopilando hablé de mi de mi experiencia con Pacheco hablé como yo dije que iba a apostatar apostató después regresó no nos hemos reconciliado como Dios manda bueno algún día quizás de una u otra forma siempre me he estado tirando con memes pero yo no he querido hacer caso igual como lo que hizo Winston con Prado lo mismo hay gente que no hay gente que mejor no hacerle caso ¿por qué? porque yo no quiero levantar más si va a caer fundida la cámara ¿cómo se llama el ahora el aplagiado ha tenido esa mala costumbre pero ojalá que ahora que se ha hecho tan público y ha tenido tanto renuevo todo esto ojalá que la capacite y no lo va a hacer yo vivo en Australia ahí está Melbourne atrás mi ciudad está atrás esa es Melbourne y eso eso es en 2019 o sea que hay más edificios dígame cuando Carlos hizo el video de que la resurrección es solo teología quema el video sí bueno es que lo que pasa es que el problema con esta gente o con mucha gente es que 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 es teología o sea yo tuve que estudiar dos años teología segundo y tercer año de seminario y ahí es donde uno aprende pero no va a aprender teología solo por oír a alguien solamente teología la tiene que hacer también hay cosas hay cosas como se llama hay cosas que hay que hay que ignorar mejor es cierto para no para no para no agriarse la vida a uno como les dije eso al final es un sesgo muy grande en los grupos de debate sobre calvinismo pero eso no quiere decir que el calvinismo tenga la razón solo él fue quien perdió en los debates de su grupo yo no sabía de eso no sabía de eso y lo que y lo otro que bueno ojalá que ahora capacite Edgar y siga y lo otro es de que de que para mí todo esto que se dice que son apologistas no lo son no lo son que tienen 130 140 debates si tienes debates pero no como como la apología se hace que es un contrincante contra otro con un moderador con un con un jurado y un juez no eso nunca lo han hecho así que toda esta gente que dice que son apologistas católicos y muchos y muchos la mayoría igual tenía el mismo número que como se llama que dicen que son apologistas evangélicos que quieren hacer un gremio etcétera etcétera ese gremio ya existe y se llama ese gremio ya existe y es el ¿cómo se llama? del Lee Winnell & Craig existen capítulos en todos los países eso ya existe el hecho de que su grupo no se ha metido no ha tenido que ver con ellos es otra cosa pero eso ese gremio ese movimiento ya existe ¿cómo se llama eso? ¿alguien lo puede decir? el movimiento de William & Craig vas a perder tu representación como persona el teólogo Néstor yo nadie le tome en serio por hacer memes no sé no sé no sé la cosa es esta de que yo por eso dije y eso se me vino cuando estaba aquí en el live hay parece que hay apologistas de primera división segunda división tercera división y William & Craig y con con Habermas con el Entry con respecto a la resurrección Mike Licona Heiser también hacía cierta cierta forma apología y muchos otros son de primera división son apologistas no son apologistas porque ellos discuten con católicos o con musulmanes o con otra gente de que de que de que como se llama son personas de que tienen que tienen estudio teológico filosófico filológico porque en el caso de Wright en el caso de Licona esas son las gente que yo oigo esa es la gente que oigo y de ahí vienen otros para mí James White a pesar de el hombre ha hecho un buen trabajo por un buen tiempo ahora ya se hizo cristiano nacionalista ya es conspiracionista hasta así pero él daba también un buen trabajo pero esa sería el segundo la segunda clase de apologistas y ya estos apologistas de YouTube si yo lo conozco este lo conozco si y dicho de paso hace ayer estoy hablando con él como una hora y media así que es una persona que yo conozco un conocido no te puedo decir que íntimo pero un conocido entonces yo creo que esto lo que estaban viendo en YouTube vendría siendo la tercera o cuarta categoría de de apologistas y si quieren un nombre apologistas yo 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 no daría o hermanos que tienen que son youtubers la mayoría el 95% quizás no tiene ninguna formación teológica ni secular y por lo tanto van a hacer las cosas que están haciendo así que yo les recomiendo a ustedes mejor oír a las personas que saben a las personas que están preparadas Enuel Enuel el estudiado el estudió tiene un máster de si no me equivoco del South Evangelical Seminary que ellos se especializan en 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 apología ellos sí aunque no son de la aunque no están acreditados por ETS pero 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 tienen eso pero pero son serios así que él sí se ha expuesto Enuel sí se ha expuesto pero el resto no el resto no yo me expuse ahí en Ridley pues Ridley yo mi primer año hice yo fui loco yo hice filosofía con con cómo se llama con Grant Cole que es uno uno de los teólogos que dentro del anglicanismo que son más fuertes entonces él me enseñó a mí a hacer todo eso y bien buena gente de Grant Cole me acuerdo yo hice una presentación a un libro de él de Kerima que de Kerima sí que Kerima le tradujo acerca de los dones del Espíritu Santo entonces ahí van a ver las fotos donde estoy yo con él entonces esa es la gente a la que yo estoy pendiente esa es la gente con la que yo estoy yo me estoy juntando con la gente de donde yo estoy bebiendo mi conocimiento bíblico no es la gente de la que hemos estado hablando lo que hace ok ¿qué opinas de agora de ciencias bíblicas? no lo vi no lo no lo no tengo tengo años de no verlo no 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 me no me llama la atención no puedo decir nada porque no lo veo creo que William Craig dijo que dijo algo sobre la simplicidad divina que ahora los ateos se toman ahí para rebatir la simplicidad ese es un tema grande ahorita en teología y en Estados Unidos la simplicidad simplicity ese es un tema grande que y aquí el último Ariel vamos a ver ahora lo que hace es compartir lo aprendido de lo que ellos estudian pero van llegando a ocasiones casi negar la fe exacto eso sí ¿qué opina de Yatensi Bonilla? y este es el último por favor ya no quiero opinar de gente porque yo no sé por qué quieren que opine la gente si la gente de Yatensi a mí no me gustó cuando él habló acerca de en ese conversatorio que tuvieron con Piñero Yatensi y Ariel Valdés cuando Yatensi dijo de que una vez más una vez más cuando está si alguien está desfasado en este sentido en ese sentido va a ser Yatensi cuando él dijo de que de que el evangelio de Juan es es influenciado por el elenismo cuando el logos es el concepto de los griegos que creó todo el logos es el concepto de mamre de memra allá en el Antiguo Testamento de memra que es la palabra él no está hablando del elenismo ahora nosotros sabemos que como se llama de que ahora sabemos bueno sabemos siempre hemos sabido porque que Juan es un es un evangelio mera netamente judío por eso por eso le vuelvo a decir eso ya murió con Bulman Bulman se murió en el 76 o 78 uno de los dos ahí en un video puse que cuando se murió en este último video que hablé acerca de de las diferentes formas de ver acerca de quiénes son los espíritus encarcelados eso ya se murió eso con los ruedas del mal muerto se murió eso con los estudios que tenemos con el segundo y tercera búsqueda de Jesús histórico se murió ahora vamos por el la cuarta búsqueda ya se murió todo eso ya todo eso ya se descartó Piñero también a veces dice como se ve como que si ya se quitó de eso a veces se ve como que si recae de nuevo en eso ya tenés y cuando dijo eso me acuerdo que Ariel abrió los ojos Ariel Valdés eso ya no se habla eso ya no se habla en la academia eso ya ya se sabe de que de que Juan es judío es totalmente judío que Pablo es judío los estudios bíblicos ahora de Pablo nadie está estudiando Pablo como como un influenciado helenista no Pablo dentro del judaísmo o Pablo en el judaísmo in or within or in jurism o el Pablo apocalíptico eso es lo que se está estudiando ya no se está estudiando de que si Pablo era helenista eso ya quedó descartado entonces cuando ya tenés siempre se habla de eso esas son las cositas que uno empieza a fijarse y donde te pones al día en el diccionario que puse en el diccionario que puse ahí ahí donde uno se pone al día también donde se pone al día en las revistas teológicas porque eso es lo que pasa y yo tengo un video de dos horas acerca de las revistas teológicas y ahí es donde uno tiene que estar leyendo 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 ser teólogo es como ser doctor doctor así médico el doctor usualmente se toma un día a la semana para leer eh eh publicaciones académicas y para ver lo nuevo las nuevas un nuevo tratamiento un nuevo descubrimiento una nueva droga etc así mismo nosotros los que hemos estudiado teología y queremos estar al día todo eso tenemos que estar continuamente que no yo me suscribo a la a Christianity Today Christianity Today a muchos no les gusta la bien liberal es problema de ellos pero para mí es una buena es una buena fuente me tiene al tanto me tiene al tanto de libros también estoy suscrito al canal de de Michael Bird estoy suscrito al canal Swinglios Redidibus que eso no lo conocen ustedes pero es uno mero 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 estoy suscrito en Twitter en muchas cosas que me están dando el tema digamos por ejemplo la acepto a Ginta ahorita yo estoy eh yo siempre he estado hablando con uno con uno que es brasileño que creo que es gringo pero que que tiene cosas de Brasil eh lo voy a entrevistar sé que la acepto a Ginta él él siempre hemos querido por años hemos querido hacer que hacer esa entrevista va a haber una va a va a en este mes dentro de unas cuantas semanas va a haber el el ¿cómo se llama? una conferencia del judaísmo el segundo templo ayer me mandaron el el la invitación ¿qué se va a hablar ahí? los los va a ser un yo no puedo ir voy online lo voy a oír estoy en el trabajo oyéndola estoy oyendo los los acontecimientos últimos hallazgos los últimos avances acerca del rollo no muerto acerca del del judaísmo el segundo templo de los fariseos de los abuceos de Jesús esa es mi vida esa es mi vida aburrida pero esa es mi vida y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que pasa y eso es lo que pasa con muchos que muchos están leyendo cosas de 40 50 60 90 años atrás y aún están creyendo de que están que están en lo último y no pues no eso es el problema y mucha gente dice que yo soy criticón que yo bueno si uno no está así entonces se queda atrás yo creo que cuando yo me retire a los 65 70 años ya no voy a querer hacer nada yo he tenido profesores que una vez que se retiran ya no quieren saber nada ¿por qué? porque es una disciplina uno tiene que estar leyendo leyendo no puede salir uno no puede hacer esto no puede hacer lo otro ¿por qué? porque uno tiene que estar leyendo acerca de Trump y no sé por eso es que deje de ser amigo de José Villalob porque José Villalob es trampista así que me duele eso a mí me duele porque José era como mi hermano pero él tiene problemas hasta con su familia de eso ¿qué es este canal? a mí no me gusta este canal porque según lo que tengo entendido no estudia en una universidad acreditada a mí no me gusta ese canal ¿quién? ¿el canal de quién? claro es que el Trump vuelve a competir dice sí Bullman planteaba mucho y esto de la iniciación más allá del primer o segundo Ariel Valdez es un gran biblista sí Ariel Valdez y recuerdo que ahora de ciencia bíblica dijo una vez que Bullman era una autoridad sí esa autoridad Bullman es un gigante es un gigante muchas de las cosas que él dice en el evangelio de Juan en sus comentarios que son dos son dos son dos son un gigante hombre pero muchas de sus teorías y muchas de su metodología de formas por ejemplo la investigación de formas ya está descartado todo eso ya aquellos que hicieron el Jesús histórico conmigo ya lo pudieron ver o sea yo todo eso lo he enseñado a nivel seminario si ustedes quieren saber de eso cuando lo vuelvan a grabar ahí lo vuelvan a hacer conmigo ahora de ciencia bíblica sí yo como dijeron que yo como se llama que yo mucho he convertido al catolicismo bueno ahora muchos lo han tirado a eso ok Estuaros Cruz thank you for sharing your knowledge and books go to sleep brother amen I'm very sleepy que les bendiga mis hermanos esto es un esto ha sido un mega esto ha sido un mega mega ya tenía meses de nacer esto y les voy a decir por qué porque cuando pasó el percance con Will Grine que le dije lo que yo como él se comportaba sus seguidores vinieron y me atacaban me atacaban me atacaban por todos lados y y bien tremendo entonces mejor mejor opté por no ser live porque demasiado Elvin ahorita ya me voy y vos ya vas en atrás dice dice aquí dice aquí te entiendo desde que estoy estudiando filosofía parezco remitaño rara vez algo de la casa mi pan de cada día es leer el libro exacto y eso afecta a la familia bueno mis hijos ya están grandes mi esposa quiere salir por eso tengo que ser disciplinado por eso una vez más le voy a responder a las a las tonterías que dijeron de mí Prado y Winston o voy a a tener un tiempo con mi esposa ustedes creen que quien es más importante en mi vida con quien me conviene quedar mejor sabiendo que lo que dijeron de mí directores de seminario y como se llama y profesores de seminario dijeron que dijeron a Jomineng y no refleja nada lo que yo soy o lo que yo hago entonces a mí me conviene quedar mí con mi esposa entonces uno cuando uno va creciendo cuando uno va madurando uno va ya viendo cómo se llama yo creo que uno va valorando qué es lo que en realidad vale la pena porque mucha gente me ha dicho lo contrario de lo que me dijo este que dice te dejaron mal ve mi trabajo y me dijeron bueno yo no entiendo cómo estos hermanos dicen esto de ti y tú haces esto bueno ahí está la cosa eso es todo del seminario William Carey no te puedo decir nada porque nunca nunca lo he investigado nunca le he puesto nunca le he puesto yo atención a ellos dice una vez alguien en un grupo de debate me dijo que Mark Arthur es uno de los mejores heroitos eso sería risa eso sería risa William Carey antes estaba antes estaba con Seth y Seth se les quitó a todos ellos la 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 acreditación y eso lo he explicado en otros lados en otras ocasiones bueno que lo me digan hermanos no se olviden darme un like no se olviden de cómo se llama de compartir el video si es que ven que ahorita he hablado bastante cosas bastante gente que me han preguntado y yo no la tengo contra nadie simplemente como se llama hay lugar para discrepar hay lugar para discrepar ok respuesta completa que se oiga respuesta ok si yo lo empecé a oír si yo lo empecé a oír lo empecé a oír y si oí un poco de eso pero 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 ok pero yo ya 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 se disculpó ya ok ahora yo lo que uno lo que uno tiene que estar es pendiente es que si lo va a hacer de vuelta ¿saben qué? y eso y eso les conviene a ustedes yo cuando doy un estudio antes yo quería dar los los más grandes bibliografías Hugo no es un experto Santiago no es un experto todos ellos como como dije ninguno de ellos es apologista nada de ellos el único que tiene algo que estudió apología es es enuel de ahí todos ellos son aficionados a lo que hacen y con mis disculpas a todos ellos creo que en el caso de Guido tiene tiene un licenciatura en ciencias bíblicas o ciencias religiosas pero aún así hay BAs y hay BAs hay Bachelor of Arts y hay Bachelor of Arts por ejemplo aquí está el Bachelor of Ministries la licenciatura de ministerios el Bachelor de Teología el licenciatura de Teología es más fuerte que la licenciatura de ministerios aquí también ahí está la licenciatura de estudios religiosos o ciencias religiosas el Bachelor de Teología es más demandante o sea que también hay niveles y también hay recordemos que en los países hay diferentes cosas me da risa Sócrates que me preguntaste que voy a descansar y qué te pasó con Will Bryan eso fue una gran cosa entonces entonces ahí es donde digamos los requerimientos que nos piden a nosotros y arriba del Bachelor de Teología porque no es bachiller aquí es licenciatura bachiller para mí es secundaria así que si ustedes lo entienden con bachiller bueno yo no sé pero bachiller bachelor degree en inglés es la licenciatura porque para mí ahí en sabor bachiller es el que se sale a la secundaria y después se va a la universidad a hacer la licenciatura entonces hay un bachiller arriba del bachiller de Teología que es el bachiller de Divinidad que eso se daba antes aquellos que tenían ya un degree en otra cosa una licenciatura en Ciencia en Física y en vez de hacer un bachiller de Teología que es bajo o que es pregrado hacia un bachiller de Divinidad que es posgrado pero todo eso ya lo quitaron ¿por qué? porque ahora todo hace más trebilidad así que así está la cosa he aprendido mucho con Pacheco bueno si has aprendido mucho con Pacheco bueno que te aproveche yo no digo que está bueno nos enseñan que la familia es lo primero sí también y eso es algo por eso le digo quiero dejar bien claro esto que Prado y que Winston piensen de que yo como dije yo bueno si ellos quieren empezar así bueno yo he visto pocos videos de ellos y también yo no voy a estar haciendo cosas o sea por eso les digo uno tiene que saber coordinar su tiempo tiene que saber cuánto uno sabe cuánto uno sabe o no y quién lo y quién lo considera que uno sabe o no y como digo para mí si uno de los mejores eruditos del mundo me dice que yo sé lo que una persona que tiene su dignidad pero que no se conocen en el círculo que yo me muevo para mí antes si hubiera sido hace 10 años atrás yo hubiera hecho un video y respondiendo y todo pero ahora ya no hay cosas que ya no ya no son ya no son de mi ya no me encumbre ya ya todo eso ya sobrepasado ya oye que lo bendiga mis hermanos que lo bendiga ya se trabó esta cosa ya se está empezando trabando que lo bendiga like suscríbanse compartan y comenten que lo bendiga y hasta la próxima aquí dice solo quería poner esto para que no digan que no soy mal el otro día Pacheco habló de que usted le dio un buen consejo yo no sé que consejo Dios le guarde a usted y al hermano Pacheco ok que lo bendiga